Gracias. 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 Nos ponemos todos de pie y escuchamos himno de la WSC. Gracias. 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 A continuación escuchamos los line-up de los equipos de Puerto Rico y Brasil. Puerto Rico, a línea, Gabriela Michel, jugando Centepil, camisa número 2. Luna Taua, jugando segunda base, número 52. Ana Romagna, jugando Ray Filler, camisa número 21. Y Justin Ramos, jugadora destinada, jugando con la camisa número 14. Río Méndez, jugando Sierra Top, camisa número 99. Milaix Casoto, jugando tercera base, camisa número 34. Alexia Carrasquillo, jugando receptora, camisa número 4. Sabrina Poyer, jugando primera base, camisa número 50. Leigh Clarit Nieves, jugando Leffiller, camisa número 97. Yesenia López, jugando lancadora, camisa número 9. Gareli Belanque, camisa número 1. Richelic Rodríguez, camisa número 21. Maristela Coira, camisa número 5. Ilai Torres, camisa número 20. Amanda Sincron, camisa número 10. Y Cristina Ortiz, número 23. Alexi Pardoza, su padre y su cuerpo de España. El equipo de Brasil a línea, anda Amanda. El equipo de Brasil, jugando Lidlán Colón, uniforme 47. Gareli Malo, Ana Luisa, jugando Santa Pinder, camisa número 2. Medroso, María Julia, jugando primera base, camisa número 6. Nakamura Pilarriz, jugando receptora, camisa número 43. Domínguez Elembianca, jugando segundo base, camisa número 22. Natalia Pruna, jugando tercera base, camisa número 9. Valenti Emily, jugadora vecina, camisa número 11. Kotaka Mariana, jugando Cielo Scott, camisa número 20. Taraka Lara, jugando Leffiller, camisa número 10. Y Tecmina Alay, jugando Leffiller, camisa número 29. Muñoz Angelina, número 62. Ayazay Carolina, número 91. Tauny Carolina, número 28. Silva Emanuele, número 4. Muné Maya, número 8. Y Álvarez Sarali, camisa número 18. Mayer, Milton, Tatochi, claro, y su cuerpo que está aquí. Los siguientes son el cuerpo arbitral para este partido número 4. En el home play, Miguel Santoya, de Colombia. Primero base, Roberto Piloria, de Colombia. En segundo base, Ángel Tomás, de Isla Virgenera. En tercero base, Ronald Escudero, de Colombia. En el reloj, Roberto Chánchez, de Colombia. Y en la parte de la Comisión Técnica, Daniela Ochaquí, de Perú. Y Daniela Álvarez, de Colombia. A continuación, escuchamos los himnos. de la Comisión Técnica Internacional de Puerto Rico. A continuación, escuchamos los himnos. de la Comisión Técnica Internacional de Puerto Rico. A continuación, escuchamos los himnos. de la Comisión Técnica Internacional de Puerto Rico. De la Comisión Técnica Internacional de Puerto Rico. . Gracias. 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 En este torneo panamericano, donde se busca la clasificación a el torneo mundial, que será por fases en la categoría U18 para la rama femenina. En esta ocasión los equipos de Brasil y Puerto Rico se van a enfrentar, Brasil como equipo local, para darles a ustedes las defensivas y los lineups iniciales. Aquí está el compañero, el ingeniero César Hernández. Gracias, Quique García. Un placer estar contigo nuevamente. En esta ocasión directamente desde Montería, Colombia, los árbitros para este partido, Miguel Santoya. Es el árbitro principal, Roberto Viloria. En la primera base, Anel Tomás. Está en la segunda base y Ronaldo Escudero en la tercera base. Ya tenemos ahí una vista del parque, aquí en el estadio, Jorge Amin Mazur y la alineación de Puerto Rico, que presenta a Gaby Micele en el bosque central. Luna Tawaz en segunda base, Ana Román. Estará en el bosque de la derecha. Yamin Ramos, será la jugadora designada. Río Méndez, en el campo corto. Milejka Soto, estará en tercera base. Alexia Caraquillo, será la receptora. Sabrina Savi Boyer, la inicialista. Leilani Nieves, será la guardabocca izquierda. Y Yesenia López, será la lanzadora de las boricuas para este encuentro con el equipo de Brasil. Brasil presenta, en el bosque de la izquierda, Aline Techima. En el bosque central, estará Ana Luisa Canemaru. En el bosque de la derecha, Lara Tanaka. En tercera base, Bruna Notoya en el campo corto. Estará jugando Mariana Kotaka. En segunda base, Helen Blanca Domínguez. En primera base, será la primera base, será María Julia Pedroso. La lanzadora para este partido, será Amanda Janda. Y tendrá compañera de batería, en la receptoría, a Beatriz Nakamura. Este es su amigo César Hernández, que está en compañía de Quique García. En la narración, para llevarle las incidencias de este partido, que enfrenta al equipo de Puerto Rico. Tercero, en el ranking mundial, frente al equipo de Brasil. Y ya con ustedes, para dar inicio a este partido, el amigo José Enrique Quique García. Saludos, César Hernández. Bajo una temperatura de 33 grados, en estos momentos aquí en Montería, una probabilidad de lluvia de 56%. Venga, hay el cielo un tanto gris. Me recuerda ya mi ciudad natal de Puerto Rico, Humacao. La ciudad gris va a dar comienzo a la acción en este tercer encuentro, en la primera jornada, la ronda inicial. El equipo de Puerto Rico, dirigido por Alexis Barbosa, que ya tiene experiencia en estos torneos internacionales, fue coach de la Selección Nacional de Puerto Rico U18, en el pasado campeonato panamericano, y también la Copa Mundial, que se celebró en el año 2021. Y ahí está Gami Micel, que será la jardina central. Es el número 2, Mateo, a la derecha. Y con ustedes, para dar a Quique García. Muchas gracias. Como una cortesía de Neomed, auspiciador principal de la delegación, la representación nacional de Puerto Rico, viene a la caja de bateo por nuestra isla Amanda Gabriela Micel. Ahí está, ya el primer lanzamiento. Bola para Micel, Gabriela Micel. En los juegos de práctica demostró mucha velocidad esta jovencita, y se adueñó del bosque central, en la alineación y en el equipo de Puerto Rico. Lanzamiento la deja pasar alta, y es la primera pelota mala para Gabriela Micel. Estará defendiendo al jardín central. Será seguida por Luna Taboas, en la intermedia Ana Román, como tercera y en el bosque de la derecha. También juega la receptoría y en el cuadro interior. Así que una versátil jugadora, Micel. Strike le encanta. El segundo. Y hay un buen coro por ahí, de las brasileñas. Así que vamos a tener una acción interesante, tanto en el terreno como en las gradas, porque ambas representaciones nacionales se aseguran de traer un buen contingente de seguidores. Lanzamiento elevado. Corto hacia el central. Se está acomodando ahí la jardinera Canemacu, y atrapa la pelota. Se produce así el primer aub. Sin problema, es el primer elevado. De Gabriela Micel. Muy bien, cómoda la jardinera central del equipo de Brasil. Y rápidamente hay un au marcado cuando viene a batear Luna Taboas. La Luna le acompaña a su mamá. Su papá es abierta a Boas, que en una academia de béisbol en Florida. Ahí está nuevamente la número 47, Amanda Anda. Y Taboas es estudiante de la Academia Montverde, en Florida, donde estudió Francisco Lindor. Nada más y nada menos. Casi nada. Una exacta cuenta en ella. Lanzamiento altísima. Estamos viendo lo mejor de lo mejor en la categoría U18, en este torneo panamericano, donde hay 11 equipos que estarán luchando por los 5 espacios restantes, que ya más adelante César Hernández le va a estar diciendo, que resta 1 en el grupo A, y en el grupo B y C restan 2 espacios. Así que esos son los 5 espacios que serán ocupados por los primeros 5 equipos en este campeonato panamericano. Además, hay 6 espacios. Para los jugadores panamericanos juniors. Correcto, para los panamericanos juniors. Así que se va a celebrar en Paraguay. En Asunción, Paraguay, por primera vez. Pero hay posibilidad de que cambie a Perú, como ha pasado con este torneo, que era Argentina y después cambió. Toca la bola, está ahí la antesalista casi de frente al plato. En primer rebote le levanta, vertió la primera elegante la jugada de Notoya a Pedroso. Se completa el segundo aro. Reaccionó muy bien la antesalista del equipo de Brasil a ese toque de Luna Tabo. Es que corre bien, pero se desprendió rápido de la pelota el equipo de Brasil para producir el segundo aro de entrada. Oye, básicamente estaba ahí César, frente al plato. Parecía como si estuviera anticipando la jugada de Notoya. Cogió la segunda base. Allí en el primer cojín, es del 5 al 4, que se produce el out. Cuando el turno ofensivo le corresponde a la jardina de la derecha de Puerto Rico, Ana Román. Tiene ya una bola mala en su puerta. Lanzajanda, alta. Ana Román usa el número 21. Obviamente, en diferencia a la Astro Buricua, Roberto Clemente, una jugadora que hizo compromiso de estudio con la Universidad de Alabama y que estuvo en el pasado campeonato panamericano que Puerto Rico logró medalla de bronce. Alto el lanzamiento, tres bolas y ningún strike. Luego de colgar los primeros dos outs, dejando las bases sin corredoras, tienen conteo de tres y nada. A Román, que está como tercera en el end-up y prevenida está Jasmine Ramos. El automático. Es considerada una jugadora de cinco herramientas, Ana Román. Posee fuerza, velocidad, un gran tiro, bateo. Así que, por eso está colocada como tercera en el último bate. Elevado profundo entre el izquierdo y el central se la va a echar por arriba a la línea de izquierda. La pelota da contra la barda rápidamente. Román va para segunda y está allí de pie con doble en el batazo escasamente a centímetros de conectar cuadrangular. La pelota dio en la base casi allí de la barda. Ahí ve la repetición de ese batazo casi en la base de la barda ya por arriba de la línea de izquierda. Así que demostró lo que habíamos comentado Ana Román y ahora le ha dado oportunidad a Jasmine Ramos. Así es que luego de dos outs la representación nacional de Puerto Rico coloca corredora en la intermedia a solamente 120 pies del home cuando Jasmine Ramos su jugadora designada viene a la ofensiva. Está buscando la señal a la derecha anda lanza bajita y adentro. Bateadora de fuerza Yamil Ramos usualmente usa el 21 pero como ya estaba utilizado por Ana Román pues está usando el número 14 una jugadora que desde los 14 años ha estado coqueteando con las selecciones de Puerto Rico y finalmente se dio la oportunidad y es la cuarto bate del conjunto boricua. Rápido el picheo le preguntan al árbitro de primera si se comprometió vamos a ver ahí vemos la repetición aparentemente levantó ahí el brazo derecho le cantaron el primero uno y uno una vez más y se comprometió completamente excelente ese replay en cámara lenta de Softball Premier TV muchas gracias a Don Luciano Lofrado lanzamiento le cantaron el segundo Saúl la rompió un poco hacia la esquina de afuera para la bateadora derecha la boricua con sospiciador deluxe con Nihomet están aquí representando a la isla del encanto Puerto Rico lanzas anda batazo profundo hacia la línea izquierda corre atrás sigue atrás sigue atrás y allá frente a la barda guante en alto se queda con la pelota se produce el tercer una gran colección ahí de Ramos pero no pudo llevarla más allá de la barda Puerto Rico finaliza su primera oportunidad ofensiva sin carreras el equipo de Brasil vendrá en breve la pausa Neomed Center es buen servicio empatía confianza compromiso cultura y tradición educación Neomed Center es salud de primera de la barda de la barda de la barda de la barda Bien, regresamos aquí al estadio Jorge Amin Mazur Cuando se va a jugar la parte baja De la primera entrada y viene a consumir Su primera oportunidad ofensiva El equipo de Brasil Puerto Rico ya está en el terreno Mientras que Brasil presenta Su alineación Amanda Anda La lanzadora estará batiendo primera Luego estará Annaluz Calamuru María Julia Pedroso Beatriz Nakamura Jeren Blanca Domínguez Bruna Notoya Emili Falletti Mariana Kotaka Lara Tanaka Y Alin Techima Mientras que por Puerto Rico defensivamente Estará en tercera base Milech Casoto En el campo corto Río Méndez En segunda base De una tabúas en primera base Sabrina Sabiboyer Está lista Yesenia López Y para ustedes Quique García Muchas gracias Al ingeniero César Hernández Directamente también Desde Puerto Rico Primer strike Para Amanda Hunda Anda Que es la lanzadora Del equipo de Brasil Y abridora Abarricando ahí Lanzamiento rápido Que le sirve Yesenia López Están viendo bien 71 La velocidad De Yesenia López Si está Elevada Faulo ahí Hacia atrás Yesenia López Tiene compromiso De estudio Con la Universidad Central De Florida UCF Altamente cotizada Obviamente Una velocidad De 70 millas Tú no la ves Todos los días Y Ha sido Consistente Un segmento rápido Abarica Se va Por la vía Del ponche Lanzamiento Que tuvo El marcador De 70 millas Por hora Se produce así El primer ajo Bueno Yo considero Que es la primera vez Que Puerto Rico Tiene una lanzadora En cualquier Nivel o categoría Que lanza Sobre 70 millas En este equipo También está Ilimbe Gigi Torres Que ha registrado Velocidades de 64 Rápido Primera Pelota Para Ana Luisa Canemaru Que está Como segunda En el eno La compañera Batería De Yesenia López Es Alexia Carrasquillo López Lanza Le canta En la esquina De afuera Se mantiene Consistente En su velocidad 70 71 millas Y así anotó El primer ponche Del encuentro Esa No fue Para el baile Lanzamiento Abierta En el bosque De la izquierda Está Leilani Nieves En el bosque Central Está Gaby Misel Y en el bosque De la derecha Está Ana Román Esas son Las jardineras Que Puerto Rico Tiene allá A la defensiva Rapidísimo El lanzamiento Strike abanicando Y básicamente Trabajando César En base A su poder A su fuerza A su velocidad Definitivamente Fuerza en el brazo Lleva dos lanzamientos Sobre 70 En esta bateadora Excelente Don Luciano Lofrano Una vez más Rectazo A 70 millas por hora Lo abanica Y se va Vía ponche Canemaru Le quitaron El ticket Para el baile Dos a Cuando usted Tiene esa velocidad Y está dominando A la bateadora No tiene que inventar Mucho Y eso es lo que Ha hecho Yesenia López Que tiene un movimiento Particular Prácticamente Pone su rodilla Izquierda Sobre el terreno Primer lanzamiento Para Pedroso Se quedó alto Es la inicialista Y Tercero En el orden Al bate María Julia Pedroso Batea la zurda Lleva el número 6 En el uniforme De Brasil Lanzamiento Strike Rapidísimo Abanicando Ustedes ven En su pantalla Cuando enfocan Desde la cámara Del jardín central La lanzadora La receptora La bateadora Y el árbitro A su mano izquierda Más o menos Cerquita ahí De la lanzadora Por el knockout Del equipo De Puerto Rico El reloj Que marca el tiempo Que tiene que cumplir La lanzadora Para hacer ese picheo Tiene 20 segundos Para hacer el lanzamiento Faul ahí Hacia atrás Y la bateadora Pues sabe de velocidad Porque también Es lanzadora Pedroso Y su jugadora Favorita Es Mónica Abo Que tiene registrado El lanzamiento Más alto En términos de velocidad En la historia Con 74 millas Por hora Eso lo ha logrado También La lanzadora Japonesa Ya retirada En dos y dos Lanzamientos Faul Completamente Tarde En ese movimiento Del bate Y va allí Sobre el knockout De la zona De tercera base Que es donde está El equipo De Brasil Es interesante Que la jugadora Favorita O jugador favorito De Yesenia López Es su hermana Amanda López Una vez más Yesenia Lista Le va a quitar El boleto Para el baile Esa No va para el baile Eliminada Por la vía del ponche Para el tercera Concluye La parte baja Del primer episodio Cero todo Para el equipo De Brasil Scott de Ponches Para Yesenia López En una completa Puerto Rico Brasil Cero la pausa Y el ministerio Del contenido Neomed Center Es Buen servicio Empatía Confianza Compromiso Cultura Y tradición Educación Neomed Center Es Salud de primera No 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 Bien, ahora sí, regresamos al estadio Jorge Amin Mazur de Montería, del departamento de Córdoba en Colombia, Puerto Rico, cuando se va a jugar la parte alta de la segunda entrada, y continúa narrando para ustedes, Quique García. Lo que pasa es que César Hernández y Luciano viajan rápido, regresan antes de tiempo. A la ofensiva, las boricuas recibieron cero en su primera oportunidad ante la lanzadora Amanda Janda. Si esto fuera una competencia de atletismo, estaría en problema. ¿Cuándo la oportunidad ofensiva la tiene Río Méndez? Se da seguida por Milechka Soto y Alexia Carrasquillo. Esta Janda, 9, 8, 7, 6, ustedes ven el reloj ahí. Se volvió un poquito loco, bola bajita. Río Méndez, la quinta y el orden al bate, es la campo corto, usa el número 99. Una jugadora que íbamos a ver por primera vez en Puerto Rico en el 2022, y cuando llegó a la isla, contrajo COVID, no pudo jugar. Así que este año finalmente se dio la oportunidad, y ahí la ven, ya siendo parte del conjunto de Puerto Rico en esta selección U18. Strike, se lo cantan y corean con mucha fuerza los seguidores de Brasil que están acompañando ahí a sus jóvenes. Y está el estadio lleno. Qué bueno ver ese tipo de ambiente, ¿no? Un estadio lleno, básicamente casi a capacidad. Hoy hasta la naturaleza se ha portado bien elevado. Por la zona corta del bosque derecho va la intermediista de inmediato, internada allí en esa área del jardín de la derecha, esperando en terrenos buenos. Y la tiene, se produce el primer ahora. Cubrió mucho terreno la intermediista del equipo de Brasil. Domínguez. Domínguez. Prácticamente, como dice Kike, internada en terrenos del bosque de la derecha. Buen range, buen alcance. ¿Cuándo viene a batear Mileis Casoto? Ahí está en señales, a derecha Amanda Andá. Tremendo cambio de velocidad. Podían haber leído las letras y contarle las costuras. Por poco no llega esa pelota al home. Cayó en la zona buena, le canta en el strike. Mezclando sus lanzamientos, la lanzadora Amanda Andá. Patazo corto, que pica de gifle entre la guardabosca de la izquierda. Es el segundo incogible para el equipo de Puerto Rico, luego de un out. Elevado sin fuerza ahí, al jardín de la izquierda. Vino hacia el frente de Chima. No la pudo alcanzar. La pelota cayó. Frente a ella se convierte en sencillo para Mileis Casoto. Como indica César, es el segundo indiscutible para Puerto Rico. Y ahora batea a Alexia Carrasquillo. Su receptora. Toma mucho tiempo, Handa. De esos 20 segundos, básicamente más de la mitad. En el caso de Ana Román, que conectó el primer indiscutible de Puerto Rico, pues ya ha tenido una experiencia internacional. Pero en el caso de Mileis Casoto es su primerista a nivel internacional. Así que debe representar mucho esa pelota. ¿Le entregaron la pelota? No vimos el movimiento, pero obviamente es algo que suele ocurrir. Lanzá alto el lanzamiento. Se había cuadrado para tocar. Se retiró del bate ahí cuando la pelota venía alta. Así que tiene conteo de dos bolas y ninguna extra. Y recuerden, Neomed Center es el auspicio principal de la Selección Nacional de Puerto Rico. Neomed Center es salud de primera. Lanzamiento, el cambio de velocidad, ahora se quedó más abajo. Tres y nada. Alexia Carrasquillo fue escogida para formar parte de la Selección Nacional de Puerto Rico cuando tenía 13 años en el campeonato anterior. No pudo participar y básicamente cinco años después está defendiendo los corredores de Puerto Rico. La dejó pasar, se quedó alto y es el cuarto lanzamiento fuera de la zona buena. Así es que recibe, pase por bolas, Alexia Carrasquillo. Puerto Rico luego de una, coloca corredoras en segunda y en primera. Y es la segunda vez en el encuentro que Puerto Rico lleva una corredora hasta la segunda base. Y la batidora de turno, Sabrina Sabi Boyer. Es una jugadora que viene de la Selección Sub-15 donde logró medalla de plata en Japón. Solamente tiene 15 años y se proyecta como una jugadora potencial del equipo adulto en el futuro. Rápido, lanzamiento, bola, va el tiro a la tercera, se fue a la corredora, se desliza y llega quieta. El tiro fue desviado también. La tercera base no estaba pendiente, estaba jugando demasiado atrás. Vamos a ver la repetición para que ustedes vean que se tuvo que mover rápidamente hacia el cojín. Porque la sorprendieron. Estaba afuera, ser bien lejos, bien alejada ahí de ese cojín. Y no pudo llegar a tiempo. Hay doble robo de base para Puerto Rico. Así que amenazan las boricuas con romper el hielo en esta parte alta de la segunda entrada con un solo out. Andalanza reabarica con swing grande ahí, con malas intenciones. Usa el número 50 en su uniforme, Boyer. Ese es el número de Adriel Paraíso, una de las mejores jugadoras de Puerto Rico. Muchas gracias a todas y a todos los que están en sintonía a través de Game Time. Y están siguiendo a sus equipos favoritos, abanicando, arrepentida. Una race, buen picheo ese de Handa. Cae en cuenta ahora de una bola 12 strike. Y Sabrina Boyer vive en Orlando. Su padre se llama Orlando y trabaja con los Orlando Magic, el balonceto de la NBA. Aquí nuestro director de logística es Orlando. Y a mí me acompaña en la narración el colombiano Orlando Willy Palma. Eso es correcto. Así que los Orlando está hoy de plaza. Conte un nivelado en dos bolas y dos strike. Para Sabrina Boyer encuentra corredoras en tercera y en segunda con solamente un out. Esta es la parte alta del segundo episodio. Amenazan a las boricuas con tomar la ventaja. Lanzamiento altísima. Cuenta completa. Sigan ustedes hablando con sus vecinos, sus familiares, sus amistades. Para que entren a la plataforma de Game Time y ahí puedan adquirir la acción de este campeonato. Elevado, corto a la línea de la izquierda. También va a la campo corto. Viene a la línea de la izquierda, la que viene hacia el frente, la tiene para el out. Ahí viene el pisa y corre y va a marcar carrera. Desde la tercera base ahí. Millejka Soto, la primera que anota el equipo de Puerto Rico. Se quedó en segunda. Alexia Carrasquillo, elevado de sacrificio a la izquierda de Sabrina Boyer. Una a cero, arriba a Puerto Rico. Así que carrera impulsada para Sabrina Boyer. En segunda base, Alexia Carrasquillo. Y obviamente está Boyer regresando por la regla del corredor temporal con dos out. La receptora, Alexia Carrasquillo, regresa al dogado para prepararse para la próxima entrada. Importante esa regla, cómo y cuándo se puede aplicar. Es totalmente opcional de la dirección técnica de los equipos. En este caso, siendo la receptora Alexia Carrasquillo con dos out, se le permite ser sustituida, lo que se llama, como bien indicó César Hernández, con una corredora temporal, que en este caso es Sabrina Boyer. Esa regla aplica tanto a la receptora como a la lanzadora con dos out. Esa es una de las nuevas revisiones que trajo la regulación del 2022 al 2025 del software internacional. Nuevamente el cambio grande, grande, grande. Le cantan el strike. Leilani Nieves es una de las caras nuevas. En Puerto Rico defiende el bosque de la izquierda. Y usa el número 17. Y también defiende el jardín central cuando es necesario con mucha excelencia. Rápido ahora el picheo. Bueno, rápido para el cambio que había lanzado anteriormente, ¿no? Esto fue un picheo a 59 millas por hora, pero se ve más rápido. Cuando viene luego de un cambio tan lento como el que había hecho anteriormente, Handa. Dos out. Lanzamiento altísima. Vamos a ver la cuenta. Está en dos bolas y dos strikes. Con la bateadora Leilaniz Nieves. En el cajón de bateo por Puerto Rico. Lanzamiento para ella. Batea fuerte por la intermedia. Arrastrado. Buen el fildeo ahí de la intermedista. Domínguez pasa primera. Se completa así el tercer out. Cierra la parte alta del segundo. Puerto Rico marca una carrera. Y ahora dominan el encuentro a Brasil. Una por cero. La pausa. A continuación, actos de enamoración y seguidamente partido de fondo Colombia frente a México. Neomed Center es buen servicio, empatía, confianza, confianza. Compromiso. Cultura y tradición. Educación. Neomed Center es salud de primera. A continuación, actos de enamoración y seguidores de la segunda entrada. A continuación, actos de enamoración y seguidores de la segunda entrada. Abre la tanda por el equipo de Brasil. La cuarto bate de Beatriz Nakamura será seguida por Jelen Bianca Domínguez. Bruna Notoya, si alguien se envasa, Emily Falletti. Continúa el juego y continúa narrando para ustedes, Quique García. Muchas gracias al ingeniero César Hernández. Rápido primer lanzamiento que realiza ahí López. Se quedó alta allá afuera. Primera pelota malada. Puerto Rico usando uniforme blanco, mangas azul, royal y roja. Abanica, primer strike. La combinación de colores de la bandera, azul, royal, rojo y blanco. Ahí lanza Abanica, segundo strike. Ahora estuvo en 68 millas. Estuvo bajo su promedio en este lanzamiento. Lanza López. Strike, se lo ha encantado. Esa tampoco va para el baile. Primera. Es el cuarto ponche frente a cuatro bateadoras a que se ha enfrentado Yesenia López. Yesenia debutó representando a Puerto Rico en un torneo en Colorado. En el año 2022, su primer partido, Frey. Vean la repetición ahí. El esquirita de la esquina de afuera del plato. Poncho 16 contra Canadá. Trata de sorprender con un toque. Helen Bianca Domínguez con esta faula hacia atrás. Primer strike. Bueno, esa bola llegó casi a las manos de nuestro amigo Amel Villarreal y no la afilió. Amel Villarreal, nuestro camarógrafo. Eso por Premier TV que está detrás del home. Una labor encomiable. Pero está en las gradas. Amel Villarreal, la raíz, strike el segundo. O sea, no hubo las 12 strikes. Obviamente no lo pueden ver en esta toma porque ustedes ven lo alto que queda el piso, ¿no? De las gradas. Y aún sobre ese piso, Amel está trepado en un andamio. Abanica se va por la vía del ponche. También se quedó sin boleto para el baile Aido Sao. Bueno, las compañeras de Yesenia están tranquilas, sin sudar apenas porque... Ahí vemos Amel. Véanlo ahí, todo concentrado. Llevando las incidencias y cubriendo esa área del plato. Para que usted lo disfrute. Si alguien se gana, la mixta del día es ese muchacho. Todo el día ahí bajo ese sol. Una rápida a 70 millas por hora. Abanica, primer strike para Bruna Notoya cuando hay dos outs. En la parte final del segundo capítulo, Brasil a la ofensiva. Suelta por el plato. Strike, le cantan el segundo. Bueno, si no hace swing, te la cantan. Y si le hace swing, mira a ver si la toca. Ese es el lema de Yesenia López. Va a tratar de mantener su boleto para el baile. Por el toque, sale un elevado ahí hacia el área del Jardín Corto. Está esperando. Méndez la tiene para el tercer out. Cierra la parte baja del segundo. Para Brasil, cero todo. En dos completas. Puerto Rico, una Brasil, cero. Pausamos. Información a nombre de la alcaldía de Montería. La WBSC América. La W kaos imáclina. La WBSC América. Neomed Center es buen servicio empatía confianza compromiso cultura y tradición educación Neomed Center es salud de primera Bueno, Puerto Rico viene a batear en esta parte alta de la tercera entrada estarán consumiendo su segunda oportunidad ofensiva, la abridora Gabi Misel Luna Taboa, Sana Román si alguien se envasa, Yasmín Ramos y para narrarles a ustedes las incidencias de este partido, Quique García Muchas gracias al ingeniero César Hernández hermosa toma aérea esta área donde hay varios varios elementos deportivos estadio de béisbol, el softball, pista área de piscina una pista más pequeña así a mano derecha un campo de softball más pequeñito tremendo complejo aquí en la ciudad de Montería donde estamos nosotros localizados llevándoles a ustedes este excelente campeonato le llaman la Villa Olímpica este complejo donde hay todas esas facilidades de eventos deportivos en Montería, Colombia hermosas instalaciones de las cuales pues no hemos tenido aún la oportunidad de ir a visitarlas todas pero esperamos que antes de irnos de Montería por lo menos demos la vueltita por el frente, ¿no? Bueno Colombia está dividido en departamentos entonces estamos en departamentos de Colombia que está dividida en municipios y estamos en municipio de Montería desde aquí vemos campo de soccer que queda hacia atrás de los jardines por el central y al izquierdo cancha de tenis cancha de tenis por el área del jardín de la derecha hacia atrás también debe baloncesto por el área por el área atrás y voleibol a mano izquierda hacia atrás en los bosques está la pista más grande y un campo de de caminar batazo profundo al jardín de izquierda esa pelota se fue a viajar en una sola dirección con boleto de ida sin regreso sale del bate de Gabriela Miseli bueno Puerto Rico estaba coqueteando con la verja con batazos profundos como lo había conectado Ana Román y Yasmín Ramos y en esta ocasión la abridora la que uno pensaría que es la jugadora de velocidad de contacto pero no de fuerza pero Dios lo contrario véanla ahí ese batazo que es el primer cuadrangular de este campeonato panamericano en su quinta edición para Gabri Miseli Puerto Rico domina dos por cero sale del bate de una boricua no iba a salir del bate de César Hernández yo no juego así que tranquilo a la ofensiva ahora lucía Taboas Taboas ya tiene un turno en este encuentro se eliminó de tercera a segunda que cubrió allí la intermedista en esa jugada que fue un toque tratando de un sacrificio le preguntaba yo a la bateadora ¿por qué te pusieron luna? eso fue una idea de mi hermana que le dio a mi mamá que cuando naciera la bebé que le pusiera luna inclusive había un perrito una perrita en la casa que se llama luna y también pues bautizaron a a la que está bateando como luna María Tahuas su mamá es de Argentina y estaba gozando cuando el torneo iba a ser en Argentina pero se mudó se mudó de localidad está presente por allí saludos para ella la federación de Colombia fue agresiva para conseguir este torneo aquí en Colombia le facilitaron ¿verdad? básicamente casi todo a Pan American Sport a América Softball y aquí estamos en Montería tres bolas ningún strike la cuenta en Tahuas será seguida por Ana Román lanzamiento strike en automático a 57 millas por hora 2 por 0 César Tahuas es estudiante de la Academia Montverde donde su dirigente es Alicia Marín Horacio una integrante de la selección nacional por alrededor de 10 años adulta femenina de Puerto Rico ahí va un arrastrado por el short la tiene el tiro a primera de Piconazo recibe bien ahí la inicialista pero batió el disparo un rodado sin mucha fuerza no fue agresiva Cotaca para adelantar y filiar la pelota lo que aprovechó Taboas para alcanzar la almohadilla antes del tiro infilip vean la jugada el tiro vino de Piconazo y eso fue una ventaja también para Taboas que demostró que corre bien y batió el tiro el turno ofensivo es para Ana Román ven una vez más no fue agresiva esperó que el rodado le llegara a ella y cuando usted tiene corredoras rápidas eso es mortal Román tiene doble por arriba de la cabeza de la jardinería izquierda en su primera oportunidad Román fue una pieza clave en el clasificatorio del 2019 donde Puerto Rico derrotó a Perú en un partido importantísimo tres por una que le dio esa clasificación allá con esto un doble cuando Puerto Rico perdía una cero en la quinta entrada y estuvo como una de las jardineras del equipo con dos estrellas Mauro Letazo entre primera y segunda la pelota pasa hacia el derecho de Hit se queda en la tercera base la corredora Luna Taboas que corrió bien también con ese batazo al derecho en la primera oportunidad su primer turno se fue para la banda izquierda Ana Román y batió con fuerza ese doble en esta ocasión aló por su mano y también batió con mucha fuerza ese rodado al bosque de la derecha de 2-2 y con Puerto Rico con corredoras en las esquinas y no hay out cuando viene a batear la cuarto bate Yamin Ramos y eso provoca la entrada del coach de picheo del equipo de Brasil bueno vámonos a una pausa con Sopoel Premier TV regresamos ya se disipa la conferencia eso es así Kike y está Yamin Ramos y para narales Kike García muchas gracias César Hernández en esta parte alta del tercer episodio Miseli abrió con cuadrangular Taboas conectó indiscutible y Ana Román repitió la dosis hay corredoras en las esquinas no hay outs Yasmín Ramos la limpia base es que se fue retirada con elevado en su primera oportunidad y ya sabemos por qué entró el coach de picheo a hablar con lanzadores estaban preparando la jugada de un posible robo de base pero el dirigente Alexis Barbosa no los complació una strike la cuenta en Yasmín Ramos jugadora designada de la representación de Puerto Rico un fly bien elevado en el cuadro interior la está pidiendo ahí la anteza lista está debajo de la pelota se queda con ella noto ya se produce el primer out no pueden moverse de sus bases las corredoras bueno fue la lanzadora la que finalmente fieldió así un batazo de esos de 400 pies 200 para arriba y 200 bajando fue mucho le leo fue janda bueno eso eso le recordó a nuestro amigo Luciano cuando él jugaba hace un tiempito atrás hay una retirada continúan las corredoras en las esquinas taboas por tercera Ana Román por primera y la oportunidad ofensiva es de Río Méndez va a robar no te preocupes que Román va a robar lanzamiento elevado al central es largo va atrás sigue atrás atrás le pasó la pelota por arriba marca una Puerto Rico está doblando por tercera Román el relevo va a tratar de sacar en tercera no lo hacen Román marca la carrera mientras hasta tercera base llega allí en la jugada Río Méndez triple larguísimo por el jardín central trae dos carreras más para Puerto Rico bueno demostrando fuerza el equipo borricua Río Méndez físicamente se ve una joven frágil delgada pero obviamente la fuerza que ha demostrado en la práctica es lo que la tiene el dirigente Alexis Barbosa colocándola como quinto y ya vieron el resultado corrió mucho y hemos visto varios partidos no habíamos visto batazos tan largos como los que Puerto Rico ha dado en este encuentro para los que nos escuchan en Puerto Rico decimos que parece que no muja pero empapa eso es así oye y ese corrido de Ana Román también en un momento se detuvo entre primera y segunda porque no estaba segura si la guardaba que se entra iba a coger la pelota pero de ahí en adelante no se paró en ningún momento y marcó la tercera carrera de Puerto Rico en la entrada Milesh Casoto tiene un strike en su cuenta ahora recibe la primera pelota mala tiene indiscutible hacia el lindal izquierda y carrera anotada en parte del público que se ha reunido aquí en el estadio Jorge Amin Mazur donde se está llevando a cabo esta actividad deportiva strike tirándola al segundo hay solamente un out estamos en la parte alta del tercer episodio y Milesh Casoto la bateadora tiene la distinción de haber jugado en la selección de béisbol femenino y ahora la selección de softball femenino strike tirándole con grandes intenciones de llevarla lejos Abanica se va por la vía del ponche le quitaron el boleto también para el baile a la boricua hay dos retiradas es el primer ponche de la lanzadora Amanda Handa del equipo de Brasil cuando vine a batear Alexia Carasquillo que usa el 4-11 uniforme porque ella es fanática sabes de quien Quique de quien va a ser el número 4 Yadier Molina bueno excelente referencia deportiva jugando en el terreno eso es así primera pelota mala para ella ahí ven otra de las áreas gente de Puerto Rico ahí de la boricua que están disfrutando el casco que tiene allí este dominicano vean al lado del casco está el papá de Gaby Michel gorra gris y luego el papá de Estela Coira lanzamiento pelota pegada para y es que estos eventos unen la familia en este caso la familia del Zombo la familia puertorriqueña la familia de todo el que participa de estos eventos no importa el país que sea Alexia Carrasquillo que está en la caja de bateo por Puerto Rico y los autos batazo elevado y profundo por el bosque de la izquierda corre mucho atrás sigue atrás llega frente a la barda ya Techina y captura la pelota asustó muchísimo con ese batazo ahí Carrasquillo se produce el tercer out cierra la parte alta del tercero Puerto Rico marca tres carreras más dominan ahora en dos entradas y media a Brasil cuatro carreras por cero vamos a la pausa Neomed Center es buen servicio empatía confianza compromiso cultura y tradición educación Neomed Center es salud de primera a Latin espero hue 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 Visita la nueva innovación de Softball El sitio web donde podrás vivir Los mejores torneos de América Juegos en vivo Noticias Torneos Y más Softball en vivo Donde quieras con la mejor calidad Regístrate y sea un miembro Premier www.softballpremiertv.com Pídelo, Premier Bien, regresamos aquí al estadio Jorge Amin Mazur De Montería, Colombia Para continuar llevándole las incidencias del partido El campeonato Panamericano U18 Entre Brasil y Puerto Rico Las Boricua dominan 4 por 0 Cuando se va a jugar la parte baja de la tercera entrada Abre la tanda por el equipo de Brasil Emily, Faletti, Mariana, Cotaca, Lala, Tanaka Si alguien se envasa la abridora Amanda Janda Con ustedes Para continuar narrando Quique García Muchas gracias Don César Hernández Bueno, han caído atrás Las brasileñas por 4 carreras Ante Yesenia López Y el conjunto ofensivo Boricua que han dado batazos Por todas las esquinas del estadio Una bola, ningún strike Rápido el lanzamiento Le hizo swing cuando la pelota ya estaba sacándola de la trocha La receptora Uno y uno Realmente ha dado un espectáculo Yesenia López Con su velocidad 68 a 70 millas Bola alta Dos bolas Un strike Estamos en el final del tercer episodio Quique, cuando yo jugaba Si el lanzamiento era tan rápido Eso crea en ti una ansiedad Que tú termines haciéndole swing a bolas malas Lanzamiento pegado Sí, ya básicamente Tú estás loco por salir de ahí De la caja de bateos Y tú dices Le voy a hacer swing a lo que venga A ver si hago contacto Cierra los ojos A ver si el batilabula se encuentra Suelto por el plato Strike Abanicando Y es el segundo Bueno, tratando de conservar su tiquete Para el baile Definitivamente Está comprando casi todos los bolas Pero Yesenia se lo quiere quitar Vamos a ver Lanzamiento Adentro Así es que va para la primera Con base por bola Siendo de esta manera Farsetti La primera jugadora de Brasil Que llega a bases Esta vez pues Por ese boleto gratis Eso es así Así que base por bola Para la abridora Del equipo de Brasil Cuando viene a batear Mariana Cotaca Que es la campo corto Y estaba en orden al bate Abre bien el equipo de Brasil Aquí en el final Del tercer episodio Cotaca Mariana Cotaca A la ofensiva Lanzamiento Se cuadra para tocar Le da Ahí la pelota y el bate Sale Faula hacia atrás Es difícil batear Es difícil tocar Bueno, se han encendido ya Las bombillas aquí en las torres De Jorge Amin Mazur En Montería Lanza Paul de Machucona Ahí hacia atrás Cae de inmediato En conteo Donde el boleto Para el baile Lo puede perder Cero bolas Y dos extraes Ahí ven Ya parte Del cielo Este espectáculo Vespertino Donde se confunde La luz del día Con ya La caída de la noche Rapidísimo Perdió el boleto Para el baile Le cantan el tercero La vio pasar Ahora hay una retirada Bueno Un ponche más Y lleva seis Yesenia López Gracias a una velocidad Relampagueante Que está fluctuando Entre 68 Y 71 millas Y gracias a la tecnología Podemos ver En cada lanzamiento Y ustedes también La velocidad De la lanzadora Boricua El turno ofensivo Es para Amanda Para Lara Tanaka Lara Tanaka Es la número 10 La guardaboque De la derecha Es la novena En el orden al bate Tanaka Correcto Tanaka Que está defendiendo El jardín De la derecha Y en ese batazo Le pegó a la receptora Están dándole tiempo Para que se recupere En tanto Estamos en El primer día En la ronda inicial De este torneo Panamericano Clasificatorio Hay un total De 11 equipos El grupo A Lo componen Los equipos De Argentina Colombia República Dominicana México Y Perú El grupo B Está compuesto Por Brasil Canadá Cuba Islas Vírgenes Estadounidenses Puerto Rico Y Venezuela Así es que De esos 11 5 Representaciones De América Van a formar Parte De la ronda De fases De la copa mundial En la categoría U18 De la rama femenina Hay un espacio Hay un espacio En el grupo A De César le va a decir En breve Quienes componen Ese grupo Hay dos En el grupo B Y dos En el grupo C Eso es así Ya salió El cuerpo técnico De Puerto Rico Atender a La receptora Regresía Caraquillo Rapidísimo El picheo Abanica Y se fue Por la vía Del ponche Se quedó Sin boleto Para el baile Se produce así El segundo out Poncho Dos tres En la primera Entrada Dos en la segunda Dos en la tercera Bueno La fase de grupos En el grupo A La sede es Brasil Y ya están clasificados China Taipei República Checa Inglaterra Gran Bretaña Y Nueva Zelandia En el grupo B Que la sede es China Está clasificado Además de China Pues obviamente Japón Italia Y Holanda Y en el grupo C Estados Unidos Que por eso Pues No está participando De este torneo Porque ya tiene asegurado Su participación En la fase de grupos Por ser sede En ese grupo C También está Australia Filipinas E Irlanda Así que Dos Espacios en el grupo C Dos en el grupo B Y un espacio En el grupo A Sin embargo Aquí está Brasil Que ya por ser sede Va a formar parte También De ese De esa fase Del mundial Sin embargo Participa aquí Porque está buscando Quedar Entre los primeros Seis equipos Para entonces Clasificar a los Panamericanos Juniors Eso es correcto Que sería la segunda edición De los Panamericanos Juniors La primera fue en el año 2021 Donde Puerto Rico Logró medalla de Bronce Así que con dos Concluye el sábado Seis con obviamente Los juegos de medalla Colocación Medalla de bronce Y medalla de oro Eso es correcto Va a continuar la acción Lanzamiento Rapidísimo Ahí De Yesenia López La dejó pasar Le cantan Le cantan Le cantan Le cantan el primero A la bateadora Amanda Jandar El parque lleno Quique Hemos disfrutado De la gastronomía De Colombia Exquisita Elevado de faula Las gradas Estamos ahí Por la zona derecha Disfrutando el público ¿Quién la va a comer? En Puerto Rico El arroz con la bichuela Es el plato típico Acá en Colombia La sopa de pescado Y el mote de queso El mote es también Una especie de crema Que incluye queso Y ñame Nos dieron eso Ayer por la mañana No, ayer en la tarde En el mediodía Sí, eso es correcto Ayer Exquisito Fue bien bueno Bueno, conteo De ponche Cero bolas Y dos strikes Cuando hay dos retiradas Hay corredora En primera base Por Brasil Que lo es Emily Falsetti Final del tercero Puerto Rico Cuatro Brasil Cero Y mañana voy a comer Rayado de mango Pensé que eran Como unos espaguetis Y los vi por ahí El público Pero cuando me acerqué Eran Mango rayado Bueno, se fajó Con esa recta De 71 millas por hora Y hablando de mango Que hay muchos árboles de mango Ahí en los alrededores De este estadio Mucho Y inclusive dentro del estadio O sea En la zona de la grada Hacia atrás Hay los árboles de mango Cuando subimos por ahí Las escaleras Para llegar aquí A la cavidad de transmisión Donde nos encontramos nosotros Así que en Puerto Rico Aquí hay mucho mango Hay una línea De hit Por arriba De la intermediasta Para el central Va para la tercera En la corredora El tiro Y le van a dar El out Que tremendo disparo De Miceli La puso de aire Y de strike En tercera base Donde Soto Le propinó El tercer out A Emily Falsetti Vean la jugada Recibe rápidamente Se prende la bola La puso de aire Y le hicieron Un recibimiento Como a 10 pies De la base Se retiraron A la corredora Así que Disfrutó Brasil Pero al final Se convirtió En el tercer out De la entrada Cierra la parte baja Del tercero cero Para Brasil Tres completas Puerto Rico Cuatro Brasil cero Pausamos Neomed Center Neomed Center Es Buen servicio Empatía Confianza Compromiso Cultura Y tradición Educación Neomed Center Es Salud de Primera Vamos a la parte alta Del cuarto episodio El equipo de Brasil Trae nueva lanzadora Vamos a ver Si logramos Identificar Quien es la nueva lanzadora Por el equipo De Brasil Mientras tanto El turno ofensivo Lo ocupará El equipo De Puerto Rico Con Su octava En el line up Sabrina Boyer Luego Leilani Nieves Y Gabriela Miseli Si alguien se envasa Vendría Luna Taboas Parece el 18 Pero no hemos podido Ver claramente Número 6 No Pero no No parece que aquí hay 6 Es que es un informe De Brasil No hay un contraste De colores En la espalda Y se nos ha hecho difícil Ya en breve Los anotadores oficiales Nos van a estar comunicando Quien es La nueva lanzadora Que viene aquí Por Amanda Janda Sabrina Boyer Tiene una carrera Impulsada Mediante Fly de sacrificio En la segunda entrada Así que No tiene turnos oficiales Al bate Bateo a la derecha Defiende la primera base Ahí está Preparándose La nueva lanzadora En tanto La lanzadora Janda En 3 entradas Completas Se enfrentó Vamos a ver aquí Si tenemos No tengo el total De bateadoras Pero permitió 6 indiscutibles Con 4 carreras limpias De una base por bolas Poncho a 1 Le conectaron Un doble Un triple Un cuadrangular Se enfrentó A 14 bateadoras El promedio ofensivo Contra ella Fue de 429 Y pierde el juego No lo puede ganar Estaba esperando El número El 16 Así que La lanzadora Pasó a jugar Campo corto La posición 1 Pasó a la 6 Así que Lo más probable Es que entonces La campo corto Sea la que vino A lanzar Vamos a chequear Eso Pero aquí está Como la número 20 Vamos a ver Los movimientos Que tiene El equipo De Brasil María Julia María Julia Pedroso La que viene a lanzar Estaba jugando Primera base Pasa entonces De lanzadora A jugar En el short La manda Janda Y entonces En primera base Ahora Está Está la número 4 Esa es Esa es Emanuel y Silva Emanuel y Silva Vino del banco A cubrir la primera base La La primera base Está lanzando Y la que estaba lanzando Está en el campo corto Bueno Pedroso Ya tienen conteo De 3 bolas Y ningún strike A Sabrina Boyer Que abre aquí la tanda En la parte alta De la cuarta Por las boricuas Yo pensé Tráeme los vinos Que ayudan a la visión Pero Se me quedaron En 3 y nada Le dieron libre Conectó Fawla Hacia atrás Los vinos Que ayudan a la visión ¿Tú sabes cuáles son? Cuéntame Los binoculares Yo traigo de ese vino Por ahí Y se divertirán Obviamente Cuando estamos En este tipo de escenario Que estamos lejos Pues es una gran ayuda Los binoculares Para usted ver Los números Y poder llevarle La información Exacta al momento Matazo elevado Corto Hacia el central Para la intermedista La pelota va a caer Entre la intermedista Y las jardineras centrales Indiscutible Para Sabrina Boyer Abre bien aquí El equipo de Puerto Rico Esta parte alta De la cuarta Así que una granada Cayó allí Entre la almohadilla De segunda Y el boque central El primer incogible Para Sabi Boyer Sin out Cuando viene a batear Leilani Nieves Que se eliminó De segunda a primera En su primera oportunidad Ofensiva Ahí ven la repetición Cayó ahí Entre la intermedista Y La jardinera central Pedro Solanza Se cuadra Para tocar Por el toque La pelota se abre A terreno Foul La cuenta es De cero bolas Y un strike Cuando estamos aquí En La parte Alta De la cuarta Entrada Pedro Solanza Pon el toque Nuevamente La pelota Se queda En terreno Foul César Bueno Puerto Rico Ha demostrado Varias cosas Buen Poder de contacto Batea para 429 Antes de esta entrada Y la abrió Sabrina Boyer Así que ese número sube Buena velocidad Tiene dos bases robadas Buena fuerza Con un jorrón Un triple Un doble Y Buena lanzadora Con la velocidad De 68 71 De Yesenia López O sea Que cualquier dirigente Estaría encantado De lo que ha ocurrido Hasta el momento Con el equipo De Puerto Rico Vemos ahí La lanzadora La azul La número 6 Pedroso La cuenta Es 12 strike Pedroso Con pelota Nueva En sus manos Lanza Batazo Elevado Bien conectado Pedroso A su izquierda Lleva a la jardina Central Está llegando Allí Canemacu Y captura La pelota Canemaru Se produce El primer out Conectó muy bien Pero estaba bien colocada La guardaboque Central Para lograr Dar ese primer out Sabrina Boyer Tiene que quedarse En primera Cuando viene a batear Gaby Micelli Que tiene Cuadrangular En su segundo turno Sorprendiendo A todas las fanaticadas Aquí En el estadio Ese es el primer Home run Sobre la verja En este campeonato Panamericano El juego de esta mañana Un cuadrangular De piernas De Perú Lanzamiento Strike Se lo cantan Hay corredora En primera Sabrina Boyer Abrió esta entrada Con Indiscutible Hay una retirada Es donde se coloca La receptora Un lanzamiento Totalmente Perdido Pensando Que iba a salir Al robo Pero obviamente Si se acomoda Así Ya le está avisando A la corredora De que hay algo Preparado Así es que La dejó pasar Todo el mundo La observó Una bola Un strike Lista Pedro Solanza Faula Hacia la zona Derecha Hacia atrás Al área Donde están La familia Boricua Apoyando A sus jugadoras Sus hijas Sus familiares Un gran grupo Viajó Y estaban Listo Con música También Pero hay A grabar A Gabriela Miseli Es una joven Delgadita Lo es Y la llevó Por arriba De la Varda De la izquierda Faula Hacia atrás Hizo el ajuste Ahí Para ese lanzamiento Gabriela Miseli Fue de las últimas Jugadoras Que se añadió Al equipo Y ha sido Obviamente Un acierto Alexis Barbosa Dirige su juego En tercera base En primera base Está José Pito Casiano También forman parte Del cuerpo técnico Alex García Y Yasneris Ortiz En uno y dos Lanzamiento Machuconcito Lento Ahí Alanta La jardinera corta Pasa primera De forma elegante Corriendo Ahora si Se atacó bien La pelota En esta ocasión Es Mándala Que está ahí En esa zona Del 6 al 3 Se produce El out Out productivo Coloca Ahora En segunda A Sabrina Boyer Prácticamente Se quitó Un lanzamiento De encima Gabriela Miseli Ese rodado Al campo corto Pone a 120 pies Del plato La potencial Quinta carrera Del equipo Del equipo De Puerto Rico La diferencia Cuando Kotaka Tuvo la oportunidad Y no atacó El batazo En aquel entonces De Soto Ahora Jugando el campo Corto Handa Handa Atacó La bola Y logró Dar el auto A la ofensiva Luna Taboas Que tiene un infil hit En dos turnos Oficiales Ya tiene un strike En su cuenta Cuando hay dos Retiradas Puerto Rico Tiene corredora En segunda Batazo Entre tercera Y campo corto Pasa de hit Al jardín de la izquierda Están deteniendo En tercera La corredora Viene el tiro Al plato Aprovecha Taboas Para correrse Hasta la intermedia Si queda indiscutible Para Taboas Llega hasta tercera Cuando viene el tiro Al plato De la jardín de la izquierda Techima Y se quedó En tercera base La corredora Sabrina Boyer Que adelantó Porque estaba En la intermedia Bueno Cuando usted tiene Una bateadora Como Ana Román Que es la que viene A batear Usted no se arriesga Mucho Con esa corredora De tercera Denle la oportunidad A Román De que la traiga Al plato Y Román Hasta el momento Perfecta En el encuentro De dos Dos Doble Sencillo Carrera anotada Primer lanzamiento Para ella Bola alta Tiene compromiso Estudio Con la universidad De Alabama Una de las Universidades Más cotizadas Del softball División 1 De la NCAA Parecía Que Pedrosa Tenía la oportunidad De salir Ilesa Y aunque aún No le han marcado La situación Se le ha complicado Porque Puerto Rico Tiene a dos Corredoras En posición De anotar Con La que ha sido Hasta el momento La mejor bateadora Del partido Por las boricuas Ana Román En la caja De bateo Ahora tiene Cuentas De dos bolas Y ningún Y ningún strike Pedrosa Lanza Strike La dejó pasar Y lo que en el Béisbol Es una ventaja Zurdo Contra zurdo En softball Es insignificante Se anula Se anula El lanzamiento Viene Básicamente Por la misma zona Aunque hay algunos Zurdos Que tienen aquí Unos lanzamientos Rompientes Espectaculares Altísimo El lanzamiento Se va hacia atrás La pelota Choca En la parte De atrás En la parte baja De las gradas En esa pared Y rebota de inmediato A donde está La receptora Si es que no pueden Adelantar Las corredoras Más allá Vienen la repetición Estaba en el Casi en tercera base La corredora De segunda No se percataron Se enfocaron En la de tercera Que estaba regresando Y eso le dio la oportunidad A una taboa De regresar Y ahí se está Lamentando en segunda La propia taboa Se dice Por poco Y me dan ese out Conteo de tres bolas Un strike para robar Lanzamiento alta Allá afuera Cuarta pelota mala Y ahora se llenan Las bases De puertorriqueñas Con dos out Lando viene a batear La cuarta bate Yambin Ramos Mercedes Bueno César Un momento importante Porque Yambin Tuvo oportunidad Encontró corredoras En posición de anotar En la primera entrada Y falló En la tercera entrada Encontró corredoras En posición de anotar Y también falló Pero hay que decir Que el primer batazo Fue bastante lejos En la primera entrada Así que tiene la oportunidad De impulsar carreras Y darle una ventaja Más cómoda A Puerto Rico Aunque gana 4 por 0 Lanzamiento alta Dicen Que a la tercera Va la vencida Va la vencida Y tiene una gran oportunidad De colocar básicamente El juego En caja de seguridad Cuando ya estamos En la parte alta De la cuarta entrada 4 por 0 Puerto Rico Sobre Brasil Pedro Salanza Batazo Trastrado Entre tercero Y campo corto Pasa de hit Al jardín de la izquierda Aquí Puerto Rico Va a marcar los carreras Hay un tiro Totalmente desviado Hacia tercera base Así que permite Que también adelante A tercera base Ana Román Con este disparo Descontrolado De la jardinera De izquierda Aquí hay hit Hay dos carreras Impulsadas Para Yasmín Ramos Que respondió A nuestro llamado Entonces Con ese tiro errático A la tercera base Adelanta A tercera Ana Román Y a segunda Yasmín Ramos César Y ahora el juego 6 por 0 Puerto Rico Ha despegado En el marcador Se reivindicó Como dijiste Yasmín Ramos Con ese hit Impulsado De dos carreras Y La velocidad de Puerto Rico Se hizo presente Nuevamente Oye A la tercera Va a la vencida Y ahora la tercera Vez que bateaba Con corredoras En posición de anotar ¿Cuándo viene a batear Río Méndez? Alto el lanzamiento Dos bolas Y ningún strike Méndez tiene Elevado a la intermedia En la segunda entrada Tiene triple Con dos carreras Impulsadas En la tercera Y la lanzadora Pedroso Ha caído atrás En los conteos Cuando trata De venir por el medio Pues ha sido castigada Como es el caso De ese batazo De Yasmín Ramos Pedroso Lista Lanza Elevado Corto al derecho Está buscando la pelota Ahí Se ubica bien Tanaka Y captura la pelota Para el tercer out Cierra la parte alta De la cuarta Para las boricuas Con dos carreras más Ahora dominan a Brasil En tres entradas y media Seis a cero La pausa Neomed Center es Buen servicio Empatía Confianza Compromiso Cultura y tradición Educación Neomed Center es Salud de Primera Información Note Palecun david Y Bye Ga Volcla visita la nueva innovación de softball el sitio web donde podrás vivir los mejores torneos de América, juegos en vivo noticias, torneos y más softball en vivo, donde quieras con la mejor calidad regístrate y sea un miembro premier, www.softballpremiertv.com vívelo bien, regresamos aquí al estadio Jorge Amin Mazur de Montería, Colombia cuando vamos a la conclusión de la cuarta entrada del equipo de Puerto Rico en ventaja de seis carreras portero y para narrar José Enrique Quique García Muchísimas gracias al ingeniero César Hernández Ana Luisa Kenamaru viene a la ofensiva Canemaru tiene conteo de cero bolas y dos strike y Yesenia López que se ha llevado a siete por la vía del ponche ha quitado siete boletos para el baile quiere quitar uno más ha abierto el lanzamiento y Canemaru y Canemaru tiene un ponche en su única presentación en la primera entrada de uno cero que el partido a partir de la zona defiende el bosque central llegando el equipo de Argentina la chica de Argentina hay una línea salta al antesalista por poco se queda con esa pelota pero no puede detenerla bien la pelota continúa en su paso de hit al jardín de la izquierda vean ahí la repetición estuvo a punto de ser un gran engarce Soto en la tercera base por la banda opuesta ese incogible el segundo del equipo de Brasil abriendo esta cuarta entrada cuando viene a batear la tercera en el orden al bate que también se ponchó en su única oportunidad ofensiva que responde al nombre de María Julia Pedroso la actual lanzadora del equipo de Brasil las chicas de Argentina acomodándose en las gradas abre bien por segunda entrada consecutiva el equipo de Brasil llevando a su primera bateadora a primera base en la ocasión anterior con boleto gratis ahora con indiscutible el segundo que le pegan a Yesenia López y María Julia Pedroso ya tiene un strike en su cuenta Argentina será el único equipo que no va a acción en el día de hoy 11 equipos juegan 10 número impar así que Argentina debutará mañana luego de este partido tenemos los actos inaugurales y el encuentro final entre el equipo local Colombia y el equipo de México que parece ser también un banquete de softball para la fanática ahí se contiene en el movimiento ofensivo sin embargo la pelota y el bate se encuentran con esta rodada de foul por la zona de tercera y Argentina viene porque aparte de ver los partidos ahí está el logout de las brasileñas que tienden a ser tanto Brasil como Perú dos equipos que mantienen constantemente armonía canciones y ruido en sus dogouts lanzamiento hacia la zona de tercera la pelota sale a terreno foul esos batazos por la banda opuesta para bateador azul lo que indican es que la velocidad de Yesenia López todavía es efectiva no han podido sacar el bate rápido siguen ahí las chicas de Brasil animando a sus compañeras en el terreno de juego lanzamiento nuevamente por la zona de tercera ahora realiza el enlace con el guante de revés Soto pero lo hizo en terreno foul y a pesar de que tienen dos strikes Soto está jugando un poco al frente en la almohadilla de tercera y cargada la línea porque por ahí que está saliendo el batazo ese último lanzamiento fue a 72 millas lanzamiento foul hacia la zona izquierda que mucho la está haciendo trabajar y también está cargada hacia la izquierda la campo corto Río Méndez básicamente jugando como si fuera un bateador derecho que a la bola el cuadro interior de Puerto Rico está alta y algo cargada hacia el cojín de segunda la intermediista de Puerto Rico hay un elevado cortito en terreno foul hacia atrás la pelota no puede ser alcanzada por nadie así que hay una batalla entre la bateadora Pedroso y la lanzadora Yesenia López Puerto Rico 6 como ven ahí en el marcador a la derecha en la parte de abajo de la pantalla Brasil 0 estamos en el final del cuarto episodio oiga está comenzando exactamente la segunda mitad del juego ahí va un batazo cortito le puso el bate ganó finalmente la batalla Pedroso indiscutible la pelota de hit hacia el jardín de la izquierda así que amenaza por primera vez en el partido el equipo de Brasil con coloras en primera y segunda sin out cuando viene a batear la cuarto bate Beatriz Nakamura eso se llama que ya nosotros vimos la lanzadora una vez ahora la estamos viendo por segunda vez y estamos haciendo los ajustes para poder conectarle a la bola se cuadra para tocar se sale la pelota le pegó a la bateadora así que hay pelotazo Brasil coloca sus primeras tres bateadoras en circulación ahí ven la repetición del lanzamiento se cuadra para tocar y le dio arriba ese pelotazo uff le dio arriba ese bolazo no sé si le llegó en condiciones normales y es un poquito difícil esa ejecución del toque imagínate una recta 70 millas vamos a ver si podemos tener esa repetición de softball premier pero a cámara lenta ahí vamos en esa toma desde arriba detrás del plato ven el lanzamiento uff le pegó en el casco ¿no? en el lado derecho ahí por la oreja aparentemente así fue la parte superior pero vamos a ver aquí este se cuadra para tocar ahí va sí en la oreja ahí donde está el casco en el salario del casco la oreja derecha y están atendiéndola allí en primera base repetimos Brasil coloca sus primeras tres bateadoras en esta parte final del cuarto episodio en circulación amenazan por lo menos con colocarse en el encuentro pierden por seis y no hay out no, no hay out así que la responsabilidad ofensiva será para Bianca Helen Bianca Domínguez que es la intermedista Helen Bianca Domínguez tiene un ponche en la segunda entrada vamos a los estudios con Sobuelpe y el TV regresamos en breve un ponche de la va a continuar la acción ya se acerca a la caja de bateo por Brasil, Helen Bianca Domínguez, la intermedista y sexta en el line-up la quinta en el line-up del equipo de Brasil el cuadro interior de Puerto Rico se mueve varios pasos al frente en esta ocasión la bateadora es derecha las últimas que la han conectado han sido bateadoras zurdas así que vamos a ver como es el rendimiento de Yesenia ya en esta cuarta entrada como está ubicado el cuadro interior no hay jugada para doble play porque tanto la jugadora del jardín corto, Méndez como Taboas en la intermedia están bastante retiradas de la almohadilla eso resta cualquier posibilidad de jugar por esa área vienen todas a jugar por el home como si el juego estuviera 1-0 protegiendo eso le da la oportunidad cada una de las carreras pero abre posibilidades de sencillos con el juego 6-0 1-1 la cuenta de lanzamiento faula hacia atrás y cualquier batazo de esos que son sin fuerza de esos ñameaditos como se dice puede irse por encima de cualquiera de estas jugadoras y caer de hit inclusive la guardabozca derecha también está al frente está bastante cargada hacia la línea también para bateadoras derechas lanzamiento de López faula hacia atrás y están haciendo los ajustes las muchachas de Brasil y están comenzando a chocar más la pelota a Yesenia López vino a retar Yesenia en ese conteo de una bola 12 strike y oiganme no ha perdido velocidad se mantiene ahí 70-71 hasta 72 millas rápido el picheo y abanica se va por la vía del ponche esa tampoco va para el baile por segunda vez Helen Bianca Domínguez ahora hay una eliminada el mensaje de Alexis Barbosa fue claro tienes que usar todos tus recursos para sacar ese auto ocho ponches hasta el momento los que ha otorgado Yesenia López aquí a la altura de la cuarta entrada de 10 outs que se han colgado para Brasil ocho han sido vía ponche lanzamiento faula hacia atrás y ese movimiento fue tipo slapping si hacía ratito no veíamos un slapping de hecho casi no se ha visto en este encuentro y Brasil es uno de los equipos que tiende a jugar mucho con ese estilo slapping lanza strike el segundo abanicando también en ese estilo slapping donde la bateadora zurda sale antes de que llegue el picheo y después viene el movimiento ofensivo viene para el plato foul por la zona de tercera y están de esa manera solamente chocando la bola poniéndole el bate a la bola 70 millas la velocidad de Yesenia López en ese último envío y estado consistente 68 70 y vemos ahí un close up de la lanzadora de Puerto Rico Yesenia López concentrada buscando la señal de su recesadora Carasquillo lanza foul ahí de Machu con cito hacia la zona de tercera todo el mundo tiene que regresar la corredora de primera Nakamura la corredora que está en segunda Pedro Sol también la que corre por tercera Kenamaru viene el lanzamiento Machu Combo en tercera base entra Soto falla la pelota no tiene a donde tirar de momento así es que llega quieta primera base en la jugada notó ya todo el mundo adelanta una base eso entonces permite que Kenamura anote desde tercera la primera carrera del encuentro para Brasil de segunda a tercera se mueve Pedro Sol de primera a segunda adelanta ahora Nakamura y está en primera notó ya una jugada que parecía cómoda para darle agua en el plato pero no se pudo completar y produce entonces Brasil su primera anotación y mantiene la amenaza con bases llenas y todavía un solo bajo conteo de una bola de dos bolas no una bola y un strike para la bateadora que está ahora en el cajón de bateo Emily Falsetti jugadora designada tiene un turno recibió base por bolas rápido el lanzamiento abanica conteo de una bola dos strikes un out final del cuarto episodio el equipo de Brasil ha logrado anotar su primera carrera en error delante de esta lista de Puerto Rico rápido el picheo la raíz subió bien se movió rápido a 70 millas por hora abanica y esa tampoco va para el baile eliminada por la vía del ponche hay dos retiradas es el noveno ponche para Yesenia López sigue recurriendo a su velocidad tuvo la oportunidad de cerrar en cero en esta entrada si se hubiese completado esa jugada pero así es el softball metiendo el brazo la número 9 del equipo de Puerto Rico que ya tiene experiencia internacional fue parte del equipo de Puerto Rico que participó en los Juegos Panamericanos en Chile inclusive vio acción contra el equipo de Estados Unidos en un relevo esa jugadora Falsetti va a correr o a servir de corredora temporal en tercera base por Pedroso que es la lanzadora porque Domínguez está en base ya está en la caja de bateo entonces Emanuele Silva que está ahora defendiendo la primera base bola que se escapa viene anotando ahí desde tercera base la corredora marcando así la segunda carrera del encuentro para Brasil adelanta a tercera base Nakamura a segunda entonces llega Notoya 6 por 2 domina Puerto Rico todavía una cómoda ventaja pero no se puede arriesgar y como hablábamos en el partido anterior es bien importante que se le permita la menos carrera posible a tu rival strike abanicando ese picheo que se levantó la cuenta nivelada bueno la cuenta de una bola dos strikes así dice la pizarra aquí en Montería dos bolas dos strikes ahora con dos out corredoras en tercera y segunda Brasil ha marcado dos se acerca en el marcador seis por dos lanza abanica por la vía del ponche perdió su boleto para el baile es la tercera retirada cierra de esta forma la parte final de la cuarta entrada Brasil se coloca en juego marca sus primeras dos carreras pierde ante Puerto Rico 6 a 2 pausamos Neomed Center es buen servicio empatía confianza compromiso cultura y tradición educación Neomed Center es salud de primera la vitamina Bien, vamos a la quinta. Bien, vamos a la quinta entrada. Ya este juego oficial está pautado a siete entradas, aunque aplica las reglas de la misericordia, las reglas del knockout. Ya no aplica lo de quince carreras en la tercera porque ya pasó. En la cuarta entrada tampoco, así que en la quinta ventaja de siete. Si se produce ese, Puerto Rico domina de cuatro al equipo de Brasil. Cuando Puerto Rico presenta en esta entrada a Mileis Gasoto, Alexia Carasquillo, Xavi Boyer, Siarín que se envasa a Leilani Nieves. Y continúa narrando para ustedes la voz oficial de Puerto Rico, Quique García. Muchas gracias al ingeniero César Hernández. César, ahora se le conoce a ese tipo de diferencia precisamente como la regla de diferencia de carreras. Para los nuevos en este deporte del softball, lo que César estaba diciendo es como siempre se había conocido en esas victorias jolgadas. Así, se le llamaba knockout, en referencia al deporte del boxeo que te sacaban de competencia. Eso es así. Bueno, en Puerto Rico abre la tanda con Mileis Gasoto, Alexia Carasquillo y Sabrina Boyer. En ese orden, ante María Julia Pedroso, lanzamiento lento, bola. Y es la primera. Tiene un hit en dos turnos Mileis Gasoto, la antezarita con una carrera anotada. Puerto Rico no pudo hacer carreras en la primera entrada ante Handa, pero luego de eso, tiene una en la segunda, tres en la tercera, dos en la cuarta. Batea un roletazo con fuerza por tercera, la pelota sale a terreno foul. Yo con fuerza, pero a terreno foul vemos aquí cerca de nosotros movimientos de banderas, de músicos que van a ser parte de la gran inauguración oficial de este quinto torneo, quinta campeonato panamericano de softball U18. Ahí viene el lanzamiento, roletazo a la izquierda de la antezarita, mete el guante, logra detenerla, la recupera, hace el tiro a primera. En jugada cerrada, llegó quieta, allí da corredor a Soto. Así que todo parece ser que hubo error de la antezarita, que se le cayó la pelota, y es lo que la recuperó. Mireis que a Soto echó un pie, echó a los dos y llegó a primera. Ahí veamos la repetición. Bueno, vemos ahí a Sabrina, a Alicia Carrasquillo, la receptora, tiene un parecido a Boyer. Estamos esperando la decisión oficial. Estamos pendientes de la pizarra. Está ahora en la caja de bateo, Alexia Carrasquillo, por Puerto Rico. Es la receptora, colocada como séptima en el line-up de Barbosa, su dirigente. Le dio un pelotazo. Sí, señor. Le dio pelotazo, así que Puerto Rico ha comenzado bien. Tiene en bases a sus primeras dos bateadoras. Hay error en la jugada de Soto. Error de la tercera base. Así es que viene a ser el segundo error de Brasil. También hay un cambio defensivo. Sale Nakamura y entra Hayashi. En la receptoría. Salió Nakamura. Ahí toca la bola por tercera. Buen fildeo, el tiro a primera y por poco ahí doblan a la jugada. No funcionó, no funcionó el sacrificio. Ahí va el toque, toque elevado. Vino hacia el frente, la tesalista fildeó bien. De inmediato la puso en primera, pero afortunadamente Alexia Carrasquillo estaba bien pendiente. Tan pronto vio que el batazo salió elevado, comenzó a regresar a la primera base. Así es que se produce el primer out. No funciona el sacrificio. Y con un out y corredorada en primera y segunda viene a batear Leilani Nieves, que ha fallado en los turnos oficiales al plato. Lanza Pedroso, altísima. Primera pelota mala. Como dijo César, de dos nadas Leilani, de segunda a primera en la segunda entrada. Elevado al Jalín Central en la cuarta. Un buen batazo, pero a las manos de la guardabocca central, sin mucho problema. Pedrosa o Pedroso. María Julia Pedroso. Todo concentración ahí. Lanza abierta, segunda pelota mala. Está adelantada Notoyas por tercera base. Lo vieron ahí. Eso mantiene en movimiento a la campo corto. Anda. Lanzamiento, le hace swing a la pelota y saca un machucón de foul hacia atrás. La número 17, Leilani Nieves. Bueno, Neomath Center es el principal patrocinador de la Selección Nacional de Puerto Rico. Neomath Center es buen servicio, empatía, confianza, compromiso, educación, cultura, tradición y educación simplemente es salud de primera. El lanzamiento la dejó pasar. Le han cantado el segundo, dos y dos la cuenta. Y usa el número 17, Leilani Nieves, porque nació un 17 de marzo del 2006. Así que cumplió años recientemente. Recientemente. Y mañana hay dos jugadoras que cumplen años y están participando aquí en este torneo. Lanzamiento se contiene a tiempo. Lanzamiento que se quedó en la zona alta. Conteo de tres y dos. Si que le dirían en inglés, good eye. Buen ojo. Discipline. Disciplina ahí en la caja de bateo. En tres y dos se prepara Pedroso. Vamos a ver si las corredoras corren. Lanza. Se quedaron en las bases. Se esperaron el picheo. Se quedó alta y abierta. Es la cuarta pelota mala. Puerto Rico, una vez más en el encuentro, ha podido llenar las bases. Cuando viene a batear Gaby Miser, que tiene un cuadrangular sobre la verja. En tres turnos al bate. Es la abridora y guardabocas centrales del equipo de Puerto Rico. En buen momento, César, porque viene la tanda del line-up desde su primera en adelante. Y solamente hay una con tres en las bases. El lanzamiento se quedó alta. Primera pelota mala. Con mucha paciencia. Las chicas de Puerto Rico. Y Gaby Miser usa el número dos porque su jugador favorito es Derek Jeter, que usaba el número dos con los Yankees de Nueva York. Así son las cábulas, ¿verdad?, de los jugadores. Mira, uso el número porque este es mi jugador favorito, este es mi nombre por esto, etcétera, etcétera. Fecha de nacimiento, algún familiar, sí. Y recta, strike, se lo cantan. Y como decía, con mucha paciencia, con mucha disciplina, las bateadoras de Puerto Rico, esperando el mejor conteo y el mejor lanzamiento para aprovecharlo. Así han logrado marcar seis carreras en el encuentro. Y aquí tienen tres a bordo, solamente un out en la parte alta de la quinta. Lanza Pedroso. Matazo por la zona derecha, la pelota va a caer en terreno foul. Ya con la caída de la noche, hay que agudizar la visión. Hay que agudizarla desde acá arriba. Nosotros. Esas son chicas de 18 o menos. Esas están en 20-20 o más allá. La cuenta es de una bola y dos strikes para Gabriela Miseli. Está preparada Pedroso, la zurda de Brasil. ¡Lanza strike! Abanicando ahora. Se fue con ese lanzamiento totalmente fuera de la zona del strike. Muy alto. Eliminada. Se quedó sin tiquete para el baile. Hay dos retiradas. Ese fue el segundo out de la entrada. Y entonces, pues, va a correr por Alexia Carrasquillo. Oye, y es solamente la segunda bateadora de Puerto Rico que se poncha en el encuentro. El turno ofensivo le corresponde a Luna Taboas. Bueno, y creemos que quien tenía que correr. Lanzamiento altísimo. Una bola sin strike. Cataboas ha tenido una tarde-noche productiva con dos hits y tres turnos al bate. Luna María, Taboas. Pedroso trabajando para tratar de mantener cerca a la selección de Puerto Rico. Hay un batazo entre primera y segunda. Se lanza de cabeza la intermediista. Atrapa la pelota. Es el tiro a primera. No retiene la pelota. El inicialista es quieta. Va para la tercera base. Y llega quieta. Y va para la segunda. Se desliza también. Llegó quieta. Una gran jugada defensiva de la intermediista Domínguez. Y cuando hizo el disparo a primera, no pudo retenerlo. Allí Silva hubiese cerrado de una manera extraordinaria la entrada. Pero a cambio de eso, permite que Puerto Rico anote dos carreras más. César Hernández. Y recupera la ventaja de seis que tenía en la entrada anterior. Tienen esa repetición. Vean la jugada. Se le cayó en el último momento. Y era out. Excelente jugada defensiva. Y tampoco se durmió en el corrido Leiliani Nieves. Estuvo corriendo todo el tiempo con dos outs. Obviamente, anotó desde segunda. Carrasquillo tampoco se detuvo. Que era el que estaba en segunda. Y Leiliani, que estaba en primera, llegó hasta tercera base. Hay un batazo hacia la esquina de Jalín Derecho. En territorio foul de parte de Ana Román. Nuevamente Taboas. Demostrando la velocidad y la agresividad que tiene. Con los tiros que hubo a las diferentes bases, se extendió hasta segunda. Estamos esperando la anotación oficial para darles a ustedes la información correcta. Aparentemente fue error. Tienen tres el equipo de Brasil. lanzamiento abierta. Nivelada la cuenta para Ana Román. Una bola, dos strike. Ahora Puerto Rico mantiene su patrón de anotaciones a partir de la segunda entrada. Donde marcó una, tres en la tercera, dos en la cuarta, dos aquí en la quinta. De dos, dos, Ana Román y también tiene una base por bola con dos carreras anotadas. Lanza Pedroso, strike. Ahora en la parte adentro de la zona buena del strike. La sorprendió, no esperaba ese lanzamiento adentro, Román. Hay indiscutible en el batazo para Taboas. Esa es la anotación oficial. Indiscutible. Así que tiene carreras remolcadas. Una bola, dos strike. Lanzamiento para Román. Batazo por el derecho. Es profundo. Corre mucho atrás. Sigue atrás. Sigue atrás. La bola se va abriendo. Y choca contra la barda en terreno. FAU. Puso de pie a la fanaticada boricua. Ese batazo de Ana Román. Uno más de larga distancia. Corrió mucho la patrullera derecha, pero no pudo llegar. En esa jugada de Taboas le dan solamente una carrera remolcada. Carrasquillo indica el anotador oficial que anota por el tiro en la jugada a primera base. Lanzamiento de Pedroso. Bola. Y es la segunda. Bueno, Puerto Rico tiene en tercera base la carrera que le daría la diferencia de siete. Aquí en la parte alta de la quinta, con la que está en segunda, remataría y subiría a ocho. Lo que pondría a Brasil en situación de tener que marcar en la parte baja de esta entrada. Lanzamiento. Bola. Y es la tercera. Conteo completo para Ana Román. Tres volando central, gobernadoras en segunda y tercera. Ha marcado dos el equipo de Puerto Rico y gana ocho carreras por dos. Saludamos a Angie Fernández, que es parte de nuestro grupo de trabajo en las narraciones y los comentarios. Cambio de velocidad con disciplina, paciencia, mucha visión la dejó pasar. Se quedó alta y es la cuarta pelota mala. Tres en las bases, una vez más. En el encuentro, Yasmín Ramos viene a la ofensiva con corredoras en posición de anotar César. Y en su oportunidad anterior, en el mismo escenario, conectó sencillo impulsador de dos carreras. Yasmín Ramos Mercedes, la cuarto bate del equipo de Puerto Rico. Hay velocidad en las almohadillas. Lanzamiento. Vamos a ver, la primera pelota mala. Es que el público ya se está aglomerando aquí en el estadio. Tenemos que ponernos de pie porque se nos está haciendo ya difícil poder ver desde aquí hasta la zona del home play, César. Mucha gente. Lanzamiento, batazo que va a caer de hit en el jardín de la izquierda. Vamos a ver. No, le llegó a la pelota. Le llegó a la pelota. Que tampoco en el ángulo que estábamos la pudimos lograr ver. Buena la jugada de la jardinera izquierda allí. Techima y se produce el tercer out. Así es que solamente dos puede marcar el equipo de Puerto Rico. Ya se han jugado un total de cuatro entradas y media. El juego Puerto Rico, ocho. Brasil, dos. Pausamos. A continuación, actos de inauguración y seguidamente en el partido de fondo, Colombia frente a México. Colombia frente a México. Brasil, dos. Álvaro Asescorio. Gracias. 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 De Florida. 17 años. Bueno. Y no entró con muy buen control que digamos. Regala cuatro pelotas malas de inmediato a la bateadora Lara Tanaka. Así que por tercera entrada consecutiva Brasil logra envasar a su primera bateadora. Así que Amanda anda. Hay otro cambio aparentemente. Vemos ahí al dirigente de Puerto Rico que está hablando con el árbitro del home plate. Alexis Barbosa y el árbitro del home plate que es Miguel Santoya de Colombia. De hecho hay tres árbitros de Colombia en este encuentro. Santoya que está en el home. Roberto Viloria que está por primera. Y Ronald Escudero que está por tercera. El árbitro de segunda es de Islas Vírgenes. Y responde al nombre de Aznel Thomas. Vamos a ver si los anotadores aquí tienen esos movimientos. Continúa defendiendo por Puerto Rico en tercera base. Miles Casoto en el campo Gorto Río Méndez. Segunda Luna Taboas. Y en primera base está Sabrina Boyer. Recibiendo a Alexia Caraquillo y lanzando a Amanda Sintrón. El turno a la ofensiva es de Amanda Handa. Se cuadró para tocar. La dejó pasar. Bola y es la primera. En el encuentro. Handa tiene de 2-1. Se ponchó en la primera entrada. Conectó sencillo en la tercera. Swing grande abanica. Va el tiro a primera. Llegó allí deslizándose de pecho. La corredora Tanaka. Cero bolas y dos strikes. Tuvo que tirarse rápido Tanaka. Que nos recuerda a Masahiro Tanaka. Lanzador japonés con los Yankees de Nueva York. De paso es el lanzador japonés con más victorias. En las grandes ligas con 76. Lanzamiento strike abanicando. Esa no va para el baile. Eliminada por la vía del ponche. Es el primer ponche que otorga en el encuentro Sintrón. El número 11 de la lanzadora Policuas. Se ha sido su vía favorita para producir strike. La lanzadora de Puerto Rico. 11 ponchetes. Cuando el turno ofensivo es para Ana Luisa Quenamaro. Quenamaro le conectó el primer imparable a Yesenia López. Estamos cambiando aquí las vocales. Debe ser Canemaru. Canemaru, correcto. Dijimos Quenamaru. Bueno. La hora, el cansancio, el tiempo, el hambre. Espero que nos perdonen por eso ahí. Los demás que tengamos que fallar también sin querer. Ahí va Faul tratando de tocar. Conteo de ponche. Conteo donde podría perder su tiquete para el baile. La baleadora Ana Luisa Quenamaru. 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 Ok. Se va eliminada por la vía del ponche. Se produce. Vamos a ver. Lanzamiento. Wow. Se mantiene la caja de bateo. Pensaba que ya había perdido ese tiquete. Te fijas, César. Sí, pero hay un out y la pizarra todavía no lo marca. Exacto. Así que hay un out y cuenamaru en primera. Ahí me confundí porque. Conteo de 1, 2. Saqué los ojos brevemente de acá, del monitor. Me fui a la pizarra del parque. Lanzamiento abierta. Depende de colocar sus lanzamientos. Amanda Sintrón. Su velocidad no es la velocidad de Yesenia López. Está alrededor de entre 57 y 60 millas. La cuenta de dos bolas y dos extra. Y aquí sigue llegando público y más público. Elevado en terreno foul, la bola va ya al bullpen del equipo de Brasil. Este partido comenzó a las 5 y 15 de la tarde. Ya vamos acercándonos a dos horas de juego. Y ya es difícil aquí conseguir un espacio en la grada. Está repleto y sigue llenando, llegando público. Hay un elevado sin fuerza en el cuadro interior. Ahí está la jardinera Corta Méndez. Pide la pelota. Se queda con ella detrás del círculo de lanzadoras. Se produce así el segundo out. Así que dos out marcados. Corredora en primera. Cuando viene a batear la tercera en el último bate, la lanzadora María Pedroso. Pedroso batea la zurda. Tiene en el juego Ponche en la primera entrada. Hit, carrera anotada en la cuarta. Una de las dos que tiene hasta el momento el equipo de Brasil. Amanda Cintrón lleva tres años jugando en Puerto Rico. En los diferentes torneos, diferentes categorías del programa de la Federación y los Travel Team. Batea el ruletazo. La tiene bien ahí en el short. Vendez pasa segundo en out. El tiro a primera. No llegó a tiempo la pelota. El tiro fue el despiconazo. La detuvo allí la inicialista. Esforzada en la intermedia para el tercer out. Había dos out. La pizarra las confundió también. Había dos out. Sí, señor. Habían ya dos out. Así es que forzada en la intermedia la corredora que estaba en primera tan acá para el tercer out. Ya se completan cinco aquí en Montería. El equipo de Puerto Rico. La selección nacional de softball está dominando a la selección nacional de softball femenina de Brasil. 8 a 2. Pausamos. Y seguidamente partido de fondo. Colombia, México. La selección nacional de softball se absorbe de briana. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Continúo el juego y continúo narrando para ustedes, Kike García. Bueno, hace su reingreso al encuentro. ¡Suscríbete al canal! 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 Y aquí, a la altura de la sexta entrada ante la representación nacional de Puerto Rico, estamos en el campeonato Panamericano. ¿Quién será la campeona de este Panamericano? Categoría U18 en la rama femenina. De aquí salen cinco novenas para los grupos, que son tres, del mundial de la categoría que se va a jugar por fases, que comienzan en Brasil, en China y en Estados Unidos. Bola alta, es la segunda, la cuenta nivelada, dos bolas y dos strikes. Caralín Velázquez es una jugadora que defiende el campo corto, segunda base, juega los bosques de buena velocidad. Lanzamiento, elevado al central, viene hacia el frente, mete el guante, pero la pelota choca en el terreno, la recoge a ese primer rebote, elegantemente allí Canemacu, es indiscutible para la emergente Carelis Velázquez. Esa es otra pelota que debe ser de colección, primer indiscutible a nivel internacional para Carelis Velázquez. Así que esa pelotita que tiene un diámetro de 12 pulgadas, que es color verde neón. Bueno, sacamos una nueva y la filmamos, no hay problema. Eso es así. El turno ofensivo es para Alexia Carrasquillo. Lanzamiento rápido, strikes, se lo cantan. Carrasquillo tiene base por bol en la segunda entrada, se ponchó en la tercera y se envasó por error delante de esa lista y marcó carrera en la quinta. Ahí está en la derecha Mariana Cotaca. Bueno, en la quinta, pelotazo, pelotazo y marcó carrera. Lanzamiento bajito. Bueno, fue el mismo resultado, pero se envasó por un método distinto. Eso es así. Y duele más. Sí. Un método un tanto doloroso. Cotaca. Preparada. Lanza. Arrastrada. Luego de concluir este partido, los actos inaugurales de este quinto campeonato panamericano U-18. Esta ronda de apertura se va a estar llevando a cabo durante los primeros cinco días. Hoy, 30 de marzo, mañana 31 y hasta el próximo 3 de abril. Así que sería un total de 25 partidos, la serie regular. Bola bajita. Buen ojo, buen ojo. Estamos llamando a ustedes cinco encuentros diarios. Oiga, vaya Game Time, vaya esa aplicación, vaya allí. Para que pueda obtener el pase para ver todos los juegos de este evento. Hizo swing a la pelota, se había ido a la corredora, sacó un macho con de foul. Nosotros tenemos la cuenta en 3 y 2. La pizarra marca 3 y 1. La pizarra del parque ahora marcó el segundo strike. Están sintonizados también. Bueno, acaso por Premier TV la tenía el día. Don Luciano Lofrano. Estamos ready. Lanzamiento en 3 y 2. Bola bajita. Y es la cuarta. Ahí va un tiro innecesario. A la intermedia había salido con el lanzamiento la corredora Velázquez. Así que Puerto Rico luego de un out coloca corredoras en segunda y en primera. ¿Cuándo viene a batir Sabrina Boyer? Batió fly de sacrificio en la segunda entrada. Conectó sencillo y marcó carrera en la cuarta y se eliminó con línea a la tercera base. En la quinta. Puerto Rico amenaza con marcar más carreras aquí en la parte alta de la sexta. Recta strike en la esquina dentro de Cantan en el primero. Únicamente no pudieron marcar en la primera entrada. A partir de la segunda tienen una, tres. En la tercera, dos. En la cuarta, dos. En la quinta. Y recuerde que estamos por el título Panamericano. No, 11 representaciones nacionales de chicas de la categoría U18. En el software de lanzamiento rápido compiten por ese título y por clasificar los cinco espacios para el torneo mundial de la categoría y seis para los Juegos Panamericanos Junior. Así mismo es. Por eso está Brasil aquí, porque Brasil es sede de una de las rondas del torneo mundial, pero está buscando también esa clasificación a los Panamericanos Junior. Que sería la segunda edición. Matazo por tercera, arrastrado, la pelota se abre a terreno foul. Y de esos 11 equipos que tú mencionaste, Quique, tenemos el debut de Islas Virgen en este tipo de campeonatos. El regreso de Canadá y también, pudiéramos decir, el regreso de Cuba. Así que tres programas nacionales prácticamente regresan o entran al escenario de las Américas. Lista Aitanaka. Preparada. Lanzamiento. Strike a swing grande. Pierde su boleto para el baile. Sabrina Boyer es eliminada. Segundo out. Así que vamos a ver. Sí, ya están haciendo el indicativo de que la receptora Alicia Carrasquillo con dos outs es reemplazada por Boyer. Cuando viene a batear Leilani Nieves. Ya fallan los turnos oficiales y tiene una base por bola. La aplicación de la regla de corredora temporal, que puede ser utilizada cuando hay dos outs y tanto ya sea la receptora o la lanzadora o ambas están en las bases como corredoras. Ahí está Barbosa haciendo algún tipo de señalamiento a Santoya. Ya se van a acomodar para tercera el coach Barbosa. A la caja de bateo Leilani Nieves. Tiene de cuatro a tres en la segunda entrada. Le va a darse entrar en la cuarta base por bolas en la quinta entrada. Pidió tiempo ahí, Santoya está verificando la marca ahí de la caja de bateo donde se tiene que acomodar. La bateadora ya a la altura de esta entrada pues se ha borrado bastante esa línea ahí. Está preparada ahí ya la número veinte. Lato Leilani Nieves, pero lamentablemente no ha podido conectar de indiscutible. Lanzamiento roletazo hacia la derecha de la intermediasta. Fildea cómodamente va a pasar allí a la campo corto handa que cubre segunda. Se produce el out forzado en la intermedia para cerrar esta parte alta de la sexta. Cinco carreras para Puerto Rico. Cinco entradas y media. Puerto Rico domina Brasil. Ocho carreras por dos. Nos vamos con Software Premier TV. Neomed Center es... Neomed Center es... Salud de Primera. Neomed Center es... Tiene protección de prensa. Gracias por ver el video. Bien, vamos a la parte alta de la séptima entrada, la séptima, la que llaman la última, la de recoger los bates, Puerto Rico estará en la próxima, esta es la parte baja de la sexta, donde el equipo de Brasil estará consumiendo su penúltima oportunidad ofensiva. Puerto Rico presenta algunos cambios defensivos, se queda jugando en segunda base, Careli Velázquez pasa al campo corto, Luna Tabo hacia tercera, Río Méndez. Continúa lanzando Amanda Sintrón, mientras que por el equipo de Brasil abre la tanda Beatriz Nakamura. Sí, hizo ese movimiento defensivo el equipo de Puerto Rico porque Velázquez entró por Soto, que era la que estaba jugando en tercera base, así que básicamente como que se empujaron todas hacia la área izquierda, de segunda a short, del short a tercera. Esa es la versatilidad de ese cuadro interior de Puerto Rico, inclusive Velázquez también es una gran defensora del campo corto, excelentes manos. Llegó, llegó el aroma, llegó el perfume, llegó el olor agradable a la cabina de transmisión en la persona de Orlando Willy Palma, nuestro compañero de transmisión, que estará como maestro de ceremonias en los actos protocolares. Luego de este partido, donde estarán desfilando las representantes de cada equipo participante. Y luego pasaremos al juego final de esta primera jornada en las voces de Willy Palma y de Angie Fernández. Eso es así. Una bola y un strike la cuenta en Nakamura. Propinado, 12, han sido por la vida del ponche. El 75%. Regresa ahí ya la energía a la pizarra, strike, la dejó pasar y le cantan el primero a Domínguez, Helen Bianca Domínguez, que ha estado jugando en la intermedia por el equipo de Brasil. Lanzamiento para ella, abanicando, segundo strike. Combinando sus lanzamientos, Amanda Sintrón. Tiene una buena curva, el drop, la bola se cae también y sorprende de vez en cuando con su recta. Lanzamiento para ella, abanicando, machuconcito de foul hacia atrás. Brasil en sus colores tradicionales que incluyen el verde, amarillo y el negro. Recuerden que este encuentro de Puerto Rico llega a nuestra Isla del Encanto, cortesía de Neometro Center. Patrocinador de oro de la representación nacional de Puerto Rico. Retazo por el lado de la lanzadora, entra atrás la intermedista con el guante de revés. Pasa primera. Bonita la jugada ahí de Velázquez. Se produce así en segundo out. Yo muestro su buena defensa. Guante al revés o backhand, como se le llama. Filió sin problemas, Velázquez. Y produce rápidamente el segundo out para la lanzadora Amanda Sintrón y el equipo de Puerto Rico. El turno. Está llamando aparentemente. A una matadora emergente. Eso es correcto. Y esa parece que es Carolina Angelina Muñoz. Angelina Muñoz, pero un Muñoz con H. Sí. NH. De Brasil. O sea que Brasil tiene la samba y Puerto Rico la zumba. Y se divertirán. Primer lanzamiento, strike, para la bateadora Angelina Muñoz. ¿Así debe pronunciarse más o menos? Debe ser así. Estaban enseñando ellas. Ahí va un batazo sin fuerza. La antecederista se tira de cabeza. No pudo retener la pelota y va a realizar una jugada espectacular. Méndez en la tercera base, en ese globito totalmente sin fuerza, hacia el área de la jardinera corta. Se lanzó de cabeza, vean la repetición. Gran esfuerzo ahí, pero no pudo retener la pelota. Hay que darle hit en el batazo. Así que reacciona el equipo de Brasil en esta parte baja de la sexta. Con dos outs. Cuando Emily Faletti viene a batear. Tiene una base por bola y un ponche en el partido. El árbitro está enviando la corredora hacia segunda. Hubo algún tipo de movimiento ilegal allí. Correcto. Por parte de Sintrón. No pudimos darnos cuenta. Pero sí, el árbitro entonces está enviando a la corredora que estaba en primera, Muñoz. A segunda batazo. Por primera se la lleva ahí de aire la inicialista de Puerto Rico, Boyer. Se produce así el tercer out. Cierra la parte baja de la sexta para Brasil sin carreras. Ya son seis completas aquí en Montería, Puerto Rico. Domina Brasil, ocho por dos. Pausamos. En el partido de fondo, fueron días frente a México. En el quinto campeonato panamericano de la WPSC American Soccer. En el partido de fondo, fueron días frente a México. Gracias. 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 Parte alta del séptimo episodio, Albate, Puerto Rico, vaciador en turno, Gabriela Michel, juega, Centro de Inel, información a nombre de la alcaldía de Montería, Inel. Bien, llegó ya la séptima entrada, ahora sí. El equipo de Puerto Rico presenta la abridura Gabi Michel, una tabua sana romancial que se envasa a Yasmín Ramos. Continúa narrando para ustedes Quique García. Muchas gracias César Hernández. En reingreso a la tercera base entra Bruna Notoya. Notoya había salido por la abridura emergente en la entrada anterior por la jugadora Muñoz. Una bola sin strike. Lanzamiento, segunda pelota mala para la puertorriqueña Silva. El juego en línea, Puerto Rico, ocho carreras, diez incogibles, un error, mientras que Brasil, dos carreras, cuatro y tres errores. Micelli, la que está bateando bola adentro. La cuenta de tres bolas y ningún strike. Micelli tiene elevador central en la primera entrada, cuadrangular, solitario. En la tercera, de segunda a primera en la cuarta, Ponche tirándole. En la quinta. De cuatro, uno en el encuentro. Ahí viene el lanzamiento. Bola. Y es la cuarta, pelota mala. Va para primera. De inmediato, con base por bola. Gabriela Micelli. Y con Micelli en primera, viene a batear Luna Taboas. Que tiene dos hits en cuatro turnos oficiales al bate. Comenzó jugando en la segunda base. En estos momentos se encuentra en el campo corto. Bueno, en el último le dieron hits. Tiene sacrificio. O se eliminó. De cinco a tres. De cinco al cuatro. Que fue el que cubrió allí la, en primera, la intermedista. Entonces tiene tres indiscutibles corridos, con una carrera anotada en la tercera entrada. Y una también anotada en la cuarta. Y una remolcada en la quinta. Luna María Taboas. En bastante rariz. La compañera Moricua. Bueno, esa no es. Entró la B-17. Richelis Rodríguez. Sí, es bateador emergente. Una bola sin esta y la cuenta Henry Richelis. Ustedes nos disculpan porque es que los cambios no llegan a la velocidad con que se producen. Y como nosotros conocemos las jugadoras, pues de inmediato nos damos cuenta. Así que está Richelis Rodríguez. Bateando de emergente por Luna Taboas. Dando oportunidad también al dirigente Alexis Barbosa. Así que vendrá luego en reingreso. Taboas. Rodado por tercera la pelota se abre a terreno foul. Una bola, dos strikes. Estamos en la que debe ser la entrada final de este encuentro. Parte alta de la séptima entrada. Puerto Rico con ocho carreras. Diez indiscutibles. Un error. Brasil tiene cuatro carreras. Dos carreras, cuatro y tres errores. Vean. Una vista de este estadio lleno a capacidad. Esa es la esquina izquierda. La esquina derecha está igual de llena. Bola se va para la segunda de la corredora. Se va a deslizar allí. El tiro no llegó a tiempo. Así es que ahí va a ser robada para Gabriela Mezeli. Y que va el Brasil. Continúa lanzando Mariana Kotaka que entró de relevo en la entrada anterior. Es la tercera lanzadora que utiliza. El equipo de Brasil que es dirigido por Mónica Zunajara. Se ponchó ahí Richelis en ese último lanzamiento. Así es que se produce el primer out. Roletazo por primera violento. Pero la pelota se abre a terreno foul cuando está bateando Ana Román. La número 21, bateadora zurda, defiende el bosque de la derecha, Ana Román. Tiene un doble en la primera entrada. Sencillo en la tercera. Va a ser por bolas en la cuarta y en la quinta. Y ha notado dos carreras. De dos, dos. Dos carreras anotadas. Ese out por vía del ponche de Richelis. Es nada más la tercera vez que se poncha una boricua. Así que solamente han perdido tres boletos para el baile. Fíjate, las brasileñas se han quedado sin dos. Dos. Una bola, un strike, un out. Hay corredor en la intermedia por Puerto Rico, Gabriela Miseli. Puerto Rico dominando el encuentro. De principio hasta este momento. Cambio grande la dejó pasar. Le encantaron el segundo strike. Ha demostrado ser una jugadora bien objetiva, pasiva. Ana Román. No hace swing con facilidad a menos que sea necesario. Nuevamente lista la lanzadora. Ahora le puse un poquito de velocidad. Se quedó abierta. La cuenta se nivela en dos para Ana Román. Un out colgado en la pizarra aquí en el Jorge Amín Mazur de la ciudad de Montería en Colombia. La lanzamiento hace swing. Batazo profundo por el jardín derecho. Corre mucho atrás. La pelota se abre. Salió del estadio. Estadio en Territorio Favre. Tiene fuerza Ana Román. No había duda de que ese batazo tenía etiqueta de cuadrangular, pero habló mucho. La sacó del parque en Terreno Favre. Dos y dos la cuenta en Ana. Lanzamiento elevado, cortito, sin fuerza. Va atrás de la lanzadora y atrapa la pelota. Allí le hizo un bobo. Rebotó de su guante cuando entró, pero la recuperó de inmediato. Mariana Cotaca se produce de esta manera. El segundo out no puede adelantar la corredora que está en segunda. En esta ocasión la lanzadora dominó a Ana Román. Primera out que le dan en este partido. Así que hay dos outs cuando viene a batear la cuarto bate Yasmín Ramos. Una buena jugada ahí de Cotaca. Fildeó de espaldas al joven en ese bombito a la lanzadora. Yasmín Ramos. Lanzamiento para ella. Un poquito abierta. Primera pelota mala. Tiene un sencillo impulsado de dos carreras en tres turnos oficiales al bate. Estamos en la parte alta de la séptima, Puerto Rico. Seis carreras arriba de Brasil. Ocho por dos. Tiene corredor en la intermedia con dos outs. Lanzamiento arrastrado por tercera. Rodado lento ahí a terrestre. Uno y uno la cuenta. Y no sé dónde se va a meter más gente aquí. Sigue llegando público, llegando público. Van a estar presenciando los actos protocolares de inauguración del campeonato. Y luego el encuentro de la noche. El final entre Colombia y México. Que luce como un encuentro atractivo. Rápido el pichón. Se quedó bajita allá adentro. Dos bolas y un strike. Así que usted pendiente. Manténgase aquí en game time. Viene para el plato. Alta. Ese fue el cambio que ha dominado bastante bien hasta el momento. En esta ocasión no pudo mantenerlo dentro de la zona buena. Y es la tercera pelota mala para Yasmin Ramos. Por si le dan la oportunidad. Está esperando turno Río Méndez. Una vez más lista. Cotacá. Suelta para el plato. La dejó pasar. Se quedó abierta. Y es la cuarta pelota mala para Yasmin Ramos. Así que con corredora en primera y segunda dos out. Se mantiene viva la reacción de Puerto Rico. Cuando Río Méndez. Que tiene un triple en cuatro turnos. Se presenta acá un debate. Las lanzadoras del equipo de Brasil. Han regalado siete bases por bolas. Al equipo de Puerto Rico. De alguna debatiera de Puerto Rico. Ya han consumido cinco turnos al bate. Lanzamiento elevado en el cuadro interior. La búsqueda intermedista en el borde de la grama exterior. La localiza. Se queda con ella. Y se produce así. El tercer out. Cierra la parte alta de la séptima entrada. Para Puerto Rico. En cero. Seis entradas y media. Puerto Rico derrota a Brasil. Ocho carreras por dos. Nos vamos con Softball Premier TV. Y seguidamente partido de punto. Entre Colombia y México. Neomed Center es. Buen servicio. Empatía. Confianza. Compromiso. Cultura y tradición. Educación. Neomed Center es. Salud. Vamos a la conclusión de la séptima entrada. La que llaman de recoger los bates. Este es el equipo de Brasil. Con. Su última oportunidad para. Empatar el juego. Llevar la entrada. Entra. Anotar siete carreras. Y llevarse el partido. O de lo contrario. Se le estaría haciendo tarde. Mariana. Kotaka. La lanzadora. La lanzadora. La lanzadora. Está abriendo. Esta parte baja. De la séptima entrada. Conteo de cero bolas. Y dos extraes. Brasil necesita seis. Para empatar siete. Para ganar. Y los outs. Se les están terminando. Solamente le quedan tres. Lanzamiento. Banica. Se quedó sin su boleto para el baile. También la lanzadora Mariana Kotaka. Se produce el primer out. El tercer ponche de Amanda Sintrón. El número trece. De la lanzadora Boricua. Diez por Yesenia López. Tres por la relevista Amanda Sintrón. Cuando viene a batear Lara Tanaka. La defensora del bosque izquierdo. Ahí ven a la lanzadora Boricua. Amanda Sintrón. Ahí bateadora. Emergente. Vamos a ver si es así. La número veintitrés. Del equipo de Brasil. Esa es. Veintiocho. Carolina Tamay. Carolina Tamay. Está en el turno de Lara Tanaka. Tiene conteo de una bola y un strike. Con ese cambio son catorce las jugadoras que también ha utilizado el equipo de Brasil. Lanzamiento por el área de la lanzadora cómodamente ahí. La tiene Sintrón. Pasa primera. Del uno al tres. Se produce el segundo out en la repetición. Otra que aunque no es ponche, se le acredita a la lanzadora. Por la de la mala suerte. Por la trece. Bueno, la ley de un out. La representación nacional de Puerto Rico para anotarse su primera victoria. Este campeonato panamericano en la categoría U18 en la rama femenina softball. De lanzamiento rápido se busca el campeón panamericano. Strike le canta en el segundo a la bateadora Amanda Handa. Amanda enfrenta a Amanda. Amanda lanzando y Amanda bateando. Está lista Sintrón. Viene para el plato. Strike. A Bani Cando le quitó el último boleto disponible para el baile al equipo de Brasil. Amanda Sintrón eliminada por la vía del ponche Handa. Para el tercer out. De esta manera cayó el telón aquí en Montería. Puerto Rico derrota a Brasil ocho carreras por los César. Victoria para Yesenia López que permitió dos carreras ponchó diez bateadoras. Perdió Amanda Handa en este partido. Las más destacadas fueron obviamente Gaby Micell con ese cuadrangular. Y la guardaboque derecha Ana Román que conectó dos incogibles. Y recibió dos, bueno conectó tres incogibles y recibió una base por bolas. Así que eso fue una Puerto Rico con una victoria sin derrota. Brasil con cero uno en el grupo B. Donde el equipo de Canadá obtuvo victoria sobre Islas Virgenes. Así que Canadá también está invicto con una victoria sin derrota. Y el escenario pues ya está preparado. Para dar inicio entonces a la ceremonia de actos inaugurales de estos quinta campeonato. Panamericano U18 que tendrá el compañero, amigo Orlando Palma. Y todo el grupo administrativo de WVSC, Las Américas y WVSC. Bueno, el resumen final. Puerto Rico ocho carreras, once hit. Un error. Dejaron once corredoras en las bases. Brasil por su parte anotó dos carreras. Con estos cuatro indiscutibles cometieron tres errores y dejaron seis corredoras en las bases. El juego llegó a ustedes. Puerto Rico con una cortesía de Neomed Center. Así es que cerramos esta participación de este primer día de este torneo Panamericano. José Quique García en la narración. César Hernández. En los comentarios, Luciano Lofrano, Softball Premier TV, WVSC, América Softball les dice. Manténganse en sintonía para la ceremonia inaugural y luego, más adelante, el partido de cierre, Colombia y México. Buenas noches. Neomed Center es salud de primera. ¡Suscríbete al canal! Visita la nueva innovación de Softball, el sitio web donde podrás vivir los mejores torneos de América. Juegos en vivo, noticias, torneos y más. Softball en vivo, donde quieras con la mejor calidad. Regístrate y sé un miembro Premier. www.softballpremiertv.com Vívelo, Premier. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!